Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos a la doctora Benilde García Cabrero, quien hará su exposición. Benilde tiene una muy larga historia comprometida con la educación. Es licenciada maestra y tiene el doctorado también en psicología, podríamos decir psicología educativa. Fue estudiante especial en el doctorado de la Universidad de McGill, en Canadá. Actualmente es profesora titular de tiempo completo de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Psicología. Es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores, representante del Consejo Académico del área, ante el Consejo Asesor del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia y es miembro del Consejo Universitario. Fue corresponsable del Consejo Consultivo de Formación Cívica y Ética de la Secretaría de Educación Pública. Fue consejera técnica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, y fue integrante de la TERNA para la designación de la Junta de Gobierno del INE. Sus líneas de investigación son diseño y evaluación de programas educativos, análisis de la práctica educativa, desarrollo moral, educación cívica y ética, y el uso de las nuevas tecnologías. Coordinadora del Programa de Residencias en Psicología Escolar con sede en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación. Actualmente es responsable de tres proyectos. Evaluación formativa de la docencia de la Facultad de Psicología de la UNAM, a través de un proyecto financiado por el PAPIME, y también tiene otro proyecto financiado por el PAPIT, que es diseño y validación de un entorno virtual para la adquisición de competencias profesionales en evaluación educativa. Yo quiero destacar que Benilde ha trabajado la evaluación de la docencia desde 1999, se estuvo trabajando y organizando ella misma la Red de Investigadores para la Evaluación de la Docencia, que también en 2008 se constituyó como Red Iberoamericana de Investigadores de Evaluación de la Docencia. O sea, es un tema que ella ha trabajado por años, la evaluación de la docencia, en un grupo, yo diría, muy consolidado, con Mario Rueda, Edna Luna, en fin, mucha gente que ha trabajado también de Javier Toledo, Loredo, de la Universidad Iberoamericana. O sea, han tejido una red que han explorado el tema de evaluación docente por años. Entonces, pues Benilde tiene una gran sensibilidad y conocimiento sobre el tema y le agradecemos mucho su contribución. Muchísimas gracias, Felipe, por la introducción y muchísimas gracias a Gilberto Guevara por haberme invitado. Y bueno, me da mucho gusto poder compartir con ustedes pues esta visión que sí he construido desde hace tiempo. No sé cuál es la dinámica, pero me supongo que será la presentación y habrá un tiempo para la discusión posterior, ¿no? Una hora y una hora. Una hora y una hora. No, no, una hora. Y una hora, perfecto. Entonces, bueno… Benilde, pero no me hacía yo por si… Por si me canso. Bueno, muchas gracias. No, aquí prefiero estar a la hora tal vez de las… No, gracias. De las preguntas. Yo… Me pidieron preparar un documento. Es un documento que me quedó mucho más largo de lo que me pidieron. Entonces, habrá que recortarlo para que ustedes después… No sé, para compartirlo con todos. Y esta presentación en la cual pues lo que abordo yo aquí es precisamente la visión pues que he construido a lo largo de estos años sobre evaluación de la docencia. La tesis de doctorado que yo hice fue precisamente evaluando a profesores de educación media superior, enseñando ciencias, ¿no? Y con un enfoque que tiene mucho que ver con la evaluación situada, ¿no? O sea, con los profesores ejerciendo la docencia, dando clases. Entonces, mi perspectiva va hacia la idea de la evaluación del desempeño del docente. Por supuesto, con otros componentes, como ahora se ha planteado, ¿no? La necesidad de hacer esta evaluación a través de medidas múltiples. Pero básicamente mi idea es que pues el desempeño, digamos, o la efectividad se demuestra de alguna manera, ¿no? Haciendo una serie de cosas. Y bueno, finalmente viendo el impacto que esto tiene en el corto y digamos, y posiblemente en el mediano plazo. Porque otros estudios han tratado de… Y bueno, incluso yo estuve en un proyecto de educación preescolar en donde evaluamos el efecto de un programa ya en el largo plazo. Aunque eso pues es mucho más difícil de probar, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues hay cuestiones que en un momento dado sí pueden rastrearse y ver que eso fue efecto del impacto inicial, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir comentando una serie de láminas que presenté para esto, ¿no? Si vemos la primera. Empiezo pues el texto planteando que mejorar la calidad de la educación, pues es algo que todos compartimos. O bueno, se comparten precisamente en este momento, pues tanto el gobierno como los que estamos involucrados en la educación a través de la investigación, los padres de familia, la sociedad en general. Durante, creo que muchísimo tiempo se ha pensado que la educación puede realmente contribuir, ¿no? A cambiar a los países y ahora con más fuerza, ¿no? Después de una serie de resultados que hemos visto de diversos países y ver cómo en un momento dado, precisamente el invertir en la educación, el pensar que la educación puede ser un factor de cambio, pues ha visto resultados importantes en países con diversas características, ¿no? Entonces, creemos en la educación como una forma, la que sigue, pero ¿cómo podemos mejorar la educación? Pues hay una gran cantidad de iniciativas, ¿no? Entonces, todas estas, pues contribuyen de alguna manera a aumentar los efectos que puede tener un determinado nivel educativo a través de mejorar los libros de texto, ¿no? En nuestro país han habido muchas iniciativas, por ejemplo, el programa Escuelas de Calidad, ¿no? Es una de las iniciativas que se plantearon como tratando de empujar a aquellos que ya estaban en una cierta posición, pero que podían tener iniciativas autogestivas, ¿no? Generar sus propios programas de formación docente o mejorar las instalaciones materiales, etcétera, ¿no? Tener un proyecto para empujar hacia adelante a escuelas que ya estaban, digamos, no en condiciones de desventaja, sino al revés, y que tenían un proyecto también a través de becas para los alumnos. O sea, hemos estado analizando las condiciones del contexto en el cual se desenvuelven nuestros alumnos, las propias instalaciones de las escuelas, los materiales, los insumos, ¿no? Hemos también cambiado los programas como una iniciativa para poder empujar la educación hacia adelante, la agenda hacia adelante, y bueno, pues los currículos por competencias también obedecen, o sea, se han sido muy criticados, pero yo sí pienso que el diseño curricular por competencias ha sido un heurístico, ¿no?, que ha permitido iluminar aquellas cuestiones que son las esenciales y las otras, ¿no?, que son conocimientos muertos, ¿no? Y que difícilmente pueden ser movilizados cuando se necesita demostrar una ejecución frente a una demanda específica de acción y de interacción. Entonces, precisamente esta iniciativa que ha sido muy mal comprendida en nuestro país, ¿no?, y cómo ha sido mal comprendida, mi perspectiva es que ha sido mal diseñada. ¿Por qué? Porque si se entiende bien, claro, no es fácil el enfoque, ¿no? Entonces, diversos países han hecho esfuerzos, especialmente a mí me tocó visitar Bélgica, donde un grupo de gentes encargados por el Ministerio de Educación, pues hicieron el favor de traducirle, ¿no?, con palitos y bolitas a la gente el enfoque por competencias, porque sí es difícil, ¿no?, no es una cosa que se digiere, pero cuando se entiende este heurístico es muy poderoso para seleccionar los contenidos, para guiar, ¿no?, para proponer estrategias de enseñanza y de evaluación que forman parte inherente del proceso de enseñanza y esta es una iniciativa no consolidada. No sabemos ahora qué se les va a ocurrir en la reforma, desafortunadamente, porque la verdad lo único que según yo propongo al final es que hay que alinear, ¿no?, así como los automóviles, ¿no?, que andan un poco desalineados. Si se alinea el currículum, se podría lograr, ¿no? La evaluación a gran escala de los alumnos también es una de las formas en las que se ha tratado de impulsar la mejor educativa, ¿no? Entonces, lo que sí, ¿verdad?, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo en las formas como podemos empujar la agenda hacia adelante y mejorar la calidad de la educación, pero donde sí estamos creo que todos convencidos es que mejorar la calidad de la enseñanza de los maestros y tener maestros más efectivos es un componente esencial, ¿no?, para la mejora de la educación. En un estudio que cita a Linda Darling-Hammond, ¿no?, que, bueno, pues es una gente que está también invitada por el INE, ¿no? Hay gentes que en un momento dado tienen muchísima claridad en todas las iniciativas, aunque pues hay muchísimos debates, ¿no?, en relación con cuál es el famoso valor agregado, ¿no?, de los profesores y si esa debe ser una medida que se tiene que utilizar para evaluar o no a los profesores, ¿no? Pero en este estudio de Carolina del Norte, bueno, Darling-Hammond sí se ha dedicado a andar recopilando todo lo que ocurre en todos los estados, ¿no?, y viendo estados, por ejemplo, como Connecticut, que es muy pobre, ¿no?, otros estados que tienen más posibilidades y entonces viendo qué es lo que ocurre ahí con contextos desfavorecidos, niños en condiciones de pobreza u otro tipo de lugares. Entonces, en un estudio que ella hizo, ¿no?, en donde, bueno, recupera ella un estudio en donde dice que los niños con los maestros calificados, ¿no?, pues tienen una ventaja mucho mayor que los niños con maestros menos calificados y que esta diferencia, ¿no?, entre estos dos es mayor, ¿no?, que la que hay entre los niños, o sea, sumando la educación de los padres, que es uno de los componentes más importantes que, pues, Héctor Robles en el panorama educativo siempre presenta los datos, bueno, pues obviamente el contexto socioeconómico prácticamente determina cuál es el nivel y el rendimiento académico que van a alcanzar los alumnos, pero aún así, digamos, la diferencia entre los dos primeros es más grande, ¿no?, que la diferencia entre el primero y el último y entonces eso quiere decir que, pues, el maestro tiene un valor agregado, ¿no? Si vamos a usar eso o no, ¿no?, para evaluar la docencia es otro asunto, pero de que sabemos que cuando los niños, además, son colocados sucesivamente con un maestro efectivo y otro maestro efectivo y otro maestro efectivo, definitivamente, pues, se va sumando el valor de cada uno de ellos y las diferencias se pueden hacer mucho más grandes. Entonces, también se piensa en que esta situación tiene que ser considerada más bien como en un colectivo, ¿no?, como lo está haciendo Educación Media Superior, o sea, en vez de hacer, sí se hace evaluación de la docencia en Educación Media Superior, pero no es de docente por docente, sino es del colectivo docente, porque en final, digamos, es la suma de todos estos esfuerzos lo que hace y más bien, digamos, yo diría como Bronfenbrenner, ¿no?, o sea, en realidad son los macrosistemas, ¿no?, los exosistemas, los mesosistemas y los microsistemas los que todos en un momento dado contribuyen, porque también hay el valor agregado de los pares, ¿no?, o sea, entonces, depende de cuáles son los pares con los cuales yo estoy interactuando y es más, o sea, se ha demostrado como estas iniciativas de Howling the Wall, ¿no?, esta famosa cuestión que está ocurriendo en la India, donde hacen este experimento de dejar una computadora en un lugar súper pobre, donde nadie les da clases de computación y esos niños exceden a los niños de las escuelas súper favorecidas, que tienen todos una computadora o una tablet, y ellos se enseñan a ellos mismos, ¿no?, y esto ya es una cosa que se ha visto impactante, ¿no?, y esto pues también es algo que uno tiene que analizar, o sea, el valor agregado de la interacción entre pares, y si esto es tan poderoso, entonces tenemos que empezar como a sumar estos efectos, ¿no?, para optimizar y potencializar, pues, el efecto que pueden tener los maestros, ¿no?, la que sigue. Bueno, otra cuestión que también, otras cosas que también afectan, digamos, es el hecho de la formación inicial de los maestros, o sea, definitivamente, si el maestro fue a una universidad o fue a una normal, pues, es una diferencia muy importante, ¿no?, ahí ya de entrada, pues, evidentemente los profesores que fueron formados por una universidad, pues, con calificaciones altas o ranqueada de alguna manera alta, pues, van a tener ventajas, yo he participado en muchos exámenes, ¿no?, de maestros de normales, que incluso tienen maestrías o doctorados, y, pues, no se comparan con los que hacen los alumnos en otro tipo de universidades, entonces, ese es un tema muy, muy importante, ¿no?, de cómo en un momento dado se va a evaluar a los maestros recién egresados, y cuándo, eso también se debate, se debe dar realmente la licencia, ¿no?, para poder, para que este maestro pueda poder trabajar, o bien se tiene que evaluar diferencialmente a los recién egresados, como hay unas iniciativas en Canadá, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo, en donde hay un factor de ponderación, y se dice, bueno, si el profesor acaba de empezar a ejercer la docencia, y si el profesor tiene, por ejemplo, supongamos en el caso de secundaria, apenas un año, dos años, se requieren como tres años, y eso ya también había sido estudiado desde hace muchísimo tiempo, para que alguien domine un enfoque, o sea, puede en un momento dado haber aprendido la asignatura, no sé, matemáticas, geografía, etcétera, pero si ahora es por competencia, si ahora es los aprendizajes esperados, si ahora son las secuencias didácticas, entonces esas cuestiones diferentes, por lo menos dos años, y eso ya lo tenían estudiado los israelitas desde los años ochentas y noventas, ¿no?, se tardan dos años en aprender un enfoque, entonces habría que establecer cómo se le puede en un momento dado evaluar, primero el ingreso, ¿no?, o sea, darle la licencia para ejercer, y por el otro lado, cómo se evalúa durante ese periodo al profesor que apenas es un recién egresado, ¿no?, y obviamente también cuentan, pues, las calificaciones que ese profesor haya tenido, el estatus socioeconómico de los padres, ¿no?, el profesor no solamente en los conocimientos, en las habilidades, esto que acabo de decir, si es principante, intermedio y avanzado, pero la tendencia, digamos, finalmente de cómo evaluar a los profesores es a través del desempeño, de la demostración de cierto tipo de habilidades y que eso se, digamos, se puede equiparar al tema de las competencias, o sea, la competencia es un desempeño, ¿no?, eficiente, eficaz, ante una determinada situación, y por supuesto que moviliza necesariamente los conocimientos fácticos, ¿no?, los conocimientos, o bueno, todo el bagaje de conocimientos conceptuales, de datos, ¿no?, de hechos, de principios, de teorías, o sea, no es que es solamente la habilidad de hacer algo, se tiene esa habilidad porque se tienen ciertos conocimientos atrás, ¿no?, si no, no sería posible que esto ocurriera. Entonces, la idea, digamos, que yo también comparto es que el tema es certificar, ¿no?, este tipo de habilidades o este tipo de desempeños de una manera gradual, ¿no?, y de una forma bastante libre. Justamente, este, bueno, Felipe leía en el currículum, pues justamente acabo de terminar yo con un grupo de desarrollar un nuevo modelo para la educación abierta y a distancia, que es un modelo aspiracional, por supuesto, ¿no?, para el cual todavía no está preparado la universidad, pero es, si tú me demuestras, ¿no?, que puedes, yo te tengo que certificar. No importa si eso te lo aprendiste con tu vecino de al lado, ¿no?, y no tomaste un curso formal, no importa si no tomaste prerequisitos 1, prerequisitos 2, prerequisitos 3, ¿no?, es lo que está haciendo Gabriel Cámara con el EMBLE, ¿no?, pues alguien aprende una habilidad de otro, ya la tiene, ¿sí?, si me demuestra que la tiene, yo tendría que tener la forma de certificar. Y entonces muchos alumnos, esto por ejemplo sí lo hace el TEC de Monterrey, hay alumnos que tienen que tomar los propedéuticos, otros que no, si demuestran, ¿no?, que tienen la habilidad, se la acredita, ¿no? Bueno, entonces, lo que ha ocurrido ahora, digamos, ¿no?, es que se ha empezado a transitar de la idea de que lo que el profesor tenía que estar era altamente calificado, en términos de tener una maestría, un doctorado, una especialización, ¿no?, a realmente hacer altamente efectivo, no altamente calificado, ¿no?, cuántos cursos tomó, cuántos grados tiene, ¿no?, sino realmente qué tan efectivo es a través de evidencias de aprendizaje demostradas básicamente a través de las pruebas del logro de los estudiantes, o sea, esa sí ha sido una tendencia que está siendo muy debatida, sí, pero que en los Estados Unidos los procesos en un momento dado de evaluación de profesores sí tenían que ver con qué tanto los alumnos de esos profesores se desempeñaban mejor en las pruebas de logro, ¿sí? Bueno, y entonces, pues una de las cuestiones, y yo creo que también, este, pues yo creo que lo comparten, pues por lo que yo vi también en el proyecto de Gabriel Cámara, ¿no?, desde hace mucho tiempo que lo conozco yo, ese proyecto empezó como la posprimaria en el CONAFE, ¿no?, y que ya lo he escuchado muchas veces en muchos foros, y no solamente de educación básica, sino, por ejemplo, de educación artística, ¿no?, entonces, y de movimientos fuertes que están ocurriendo aquí en nuestro país, como el movimiento de CONARTE o SALUDARTE, ¿no?, el proyecto que tiene ahora el gobierno del Distrito Federal, u otro que se llama SONORO, ¿no?, que ya empezó a traer expertos de Alemania y todo a trabajar, pues una de las cuestiones, ¿no?, es que cómo se desata esa energía efectiva poderosa, ¿sí?, para mover varios dominios, ¿no?, para generar ciertas condiciones que permitan realmente a los niños estar en mejores condiciones de aprender. Entonces, pues hay que cuidar, ¿no?, cómo se da la entrada a la profesión, los métodos, ¿no?, que se utilizan para evaluar, ¿no?, a estos profesores, cómo es que se va a trabajar, hay que determinar todo esto, ¿no?, cómo se va a hacer los concursos de ingreso y de permanencia. Entonces, habrá que tener muchísimo cuidado en diseñar todo esto y poder hacer, o sea, tener mecanismos para transformar todos los sistemas con los cuales se atrae, se prepara y se apoya a los profesores expertos, ¿no?, y esto requiere de un sistema, ¿no?, o sea, habrá que estar pensando en que una de las maneras de mejorar la calidad también de la docencia, pues es atraer, no a aquellos que es su tercera opción, ¿no?, la docencia y que no pudieron entrar a la universidad, sino que, bueno, pues es uno de los factores que se han estudiado en Finlandia, ¿no?, el top ten, o sea, los que salen más altos para el ingreso a las universidades son aquellos que se les permite entrar a formar parte de la educación básica, ¿no?, o sea, los que más saben en un momento dado son los que van a enseñar, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende, ¿no?, y se evalúa todo esto de la docencia efectiva? Entonces, ¿lo que sigue? Bueno, este… y bueno, un aspecto es cómo se entiende y se evalúa esto y qué es lo que después más adelante abordo como sistemas, ¿no?, de evaluación de la calidad de la docencia, pero también, digamos, en este movimiento una de las cosas importantes es esa y la otra es que hay que estar pensando en algo que ya también se hizo en Estados Unidos, ¿no? O sea, por un lado es cómo atraer a todos los jóvenes y cómo hacer el concurso de oposición, los concursos de permanencia, etcétera, ¿no?, y cómo hacer para que los profesores más calificados se vayan a las zonas en desventaja porque también el panorama educativo, pues, tiene también claro que no son los profesores más calificados, o sea, los alumnos que están con mayores desventajas necesitarían una medicina más poderosa, ¿no?, para salir del rezago y obviamente, digamos, el valor agregado que puede hacer un joven, ¿no?, egresado de la secundaria que también salió de un sistema educativo con carencias, para estos niños con tantas desventajas es muy poco, ¿no? Entonces, ya se han hecho esfuerzos, ¿no?, en Estados Unidos y en otros lados para que realmente se les den incentivos a los profesores para que vayan a trabajar en niños en condiciones de pobreza y ya en un estudio que pronto concluiremos con el doctor Héctor Robles, ¿no?, una de las cuestiones que se está abordando es que en la formación de los profesores también se tiene que enseñar a trabajar con niños en condiciones de pobreza. No es la misma situación afectiva, emocional, sobre todo hay una carencia muy importante en términos de los sistemas de lenguaje y representación, o sea, esos niños entran con esas carencias, ¿no? Estos estudios que se han hecho para ver las narrativas, o sea, el lenguaje escrito no es más que una realización de lenguaje oral y un niño que no puede en un momento dado construir narrativas, ¿verdad?, consecuencias bien establecidas con un vocabulario amplio que puede distinguir en un momento dado tiempos verbales cuando está platicando acerca de lo que ocurrió ayer y la maestra dice, a ver, tú cuéntame y el niño empieza a contar como si fuera un pintor impresionista, si no, pues sus impresiones de lo que ocurrió, pero no puede narrar porque a ese niño, y bien claro lo tienen las canadienses, pues no tiene un adulto significativo que le lea cuentos dos veces a la semana, pero no nada más como se ha planteado en la reforma, sino como lo intentó en algún momento Chile, ¿no? Te voy a enseñar cómo se… y también lo hice yo como experimento en el CONAFE con indígenas, ¿no?, de las zonas más aguas y entonces les llevábamos toda la colección, ¿no? Creo que tú sí estabas, Maritere, toda la colección de cuentos estos grandes y demás en lugares así abiertos y en parques y les decíamos a las indígenas que cargaban un niño atrás y traían un montón por acá, nada más les decíamos, les vamos a enseñar cómo se le cuenta un cuento a un niño, ¿no? Y entonces demostrábamos cómo lo traían, o sea, nunca se les decían las instrucciones ni nada y le decíamos, y así lo hacían también las 900 escuelas en Chile, ese proyecto, se traía al niño, se le sienta en el regazo, ¿no? Bueno, primero se va y se escoge cuál cuento quiere el niño, se trae, se siente el niño, no sé qué, y se empieza y se modela cómo se hace este contar el cuento, ¿no?, que tiene mucho que ver con anticipar, con hacer preguntas, con permitir que el niño interactúe, etcétera, ¿no?, en una condición en la cual el cerebro no está amenazado. Pero normalmente los niños que viven en condiciones de pobreza, y ahí están los videos de Gabriel Cámara, tienen miedo, ¿no? Tienen miedo porque en su casa hay violencia, tienen miedo porque las condiciones de estabilidad son muy bajas, tienen miedo porque su papá se fue al norte y están solos, tienen miedo por un montón de cosas, así no aprende el cerebro, el cerebro aprende en otras condiciones, ¿no? Entonces, tienen que generar ese tipo de ambientes, pero estos niños ya que llegan ahí, llegan con unas carencias, y ayer dijo, la representación es la entrada en la mente del niño. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que darle todas las oportunidades de representar, representar a través del arte, representar a través de la cuestión sociodramática, representar a través de la lectoescritura, representar a través de la escultura, representar a representar, 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 porque representar es lo que hace que uno aprenda, reconstruir, representar, y así entiende el mundo. Entonces, cuando todos esos sistemas de representación han fallado, ¿verdad? Porque las formas de comunicación entre madres e hijos en las familias de clase baja, y eso está estudiadísimo en muchas sociedades, o sea, no solamente en México, por eso también Estados Unidos tiene muchos problemas con poblaciones negras, con poblaciones hispanas y demás, porque no se les dio la importancia a los sistemas representacionales, ¿no? La mayor parte de los niños de la clase media, pues, representan a través del baile, representan a través de la pintura, la escultura, etcétera, etcétera, la música, o sea, tienen muchas oportunidades. Los que tienen un poco más de oportunidades de representación, curiosamente, son los indígenas, porque no han dejado el arte, no han dejado la música y no han dejado el baile. Y no han dejado la representación en dos idiomas. Los niños finlandeses en el cuarto año ya llevan cuatro idiomas. Los lenguajes son un sistema de representación y las matemáticas son un sistema de representación. Bueno, entonces, bueno, el tema es que también hay que enseñar a los maestros a trabajar con esos niños, a saber todas estas cosas que estaban pasando antes, que no van a permitir que aprendan en primero, ¿sí? Entonces, pues, ya hay que recuperar todo eso. Y a estos también les están dando, es como un sistema interesante que yo estudié para la mexicana de Avisión Aero México, es que los sistemas para entrenar a los pilotos, bueno, hay una formación inicial, pero después bajan a los mejores pilotos, así se les llaman, los bajan de la línea, los bajan del aire, los ponen en la tierra un rato para que sean mentores, ¿sí? de otros, y pues claro, son los que mejor han hecho las cosas con un nuevo equipo de vuelo o lo que sea, y entonces esos son los mentores, jefes de enseñanza, maestros expertos, ¿no?, que tienen en diversas escuelas, por ejemplo, las escuelas inglesas, ¿no?, tienen eso de los head teachers y así, son los que más le saben a una cuestión, que eran como los jefes de enseñanza de la secundaria que ya los quitaron, creo, ¿no? Entonces, pues bueno, pero ese tipo de cuestiones es que así es la cosa, no se aprende desde la perspectiva de Vygotsky cuando hay una distancia, ¿no?, con otro, y la docencia pues es esta actividad que permite que alguien un poco más calificado, ¿no?, apoya a otro a adquirir eso que tiene el calificado. Entonces, pues este tipo de cuestiones hay que pensarlas bien, porque mi propuesta va al final en que en realidad la cosa tiene que ser entre pares, porque a qué hora vamos a capacitar a todos los maestros, ¿no? Entonces, este es como el mismo sistema que se usaría para los niños en desventaja. Bueno, ¿la que sigue? Pero bueno, se nos vienen a una serie de problemas, ¿no?, cómo vamos a medir la eficacia, ¿no?, hay que determinar cómo vamos a medir la eficacia docente y hay que determinar cómo vamos a desarrollar maestros efectivos de forma más consistente. Y mi propuesta también es, y que también coincide con algunas ya iniciativas en otros lados, que la evaluación y la formación van juntas, ¿sí? La evaluación, igual que esto que se habla de evaluación como aprendizaje, pues la evaluación de la docencia como aprendizaje, porque empiezan a hacerse, como dice Jati, ¿no?, visibles los criterios por los cuales vamos a evaluar. Entonces, el maestro, igual las competencias le dicen a uno muy claramente qué tiene que hacer, ¿sí? Entonces, se hacen visibles esos criterios y obviamente la evaluación, así nosotros el modelo que hicimos de competencias docentes se llama evaluación diagonal formación de la docencia, como un mismo proceso pero empezando por la evaluación. Antes hacíamos formación, evaluación de la docencia. Nosotros planteamos que no, que tiene que ser evaluación, formación, ¿no? ¿A qué sigue? Bueno, entonces, un sistema válido, ¿no?, de evaluación del desempeño, que permita demostrar qué es lo que sí saben enseñar y qué área necesitan mejorar. Y también en esta idea, ¿verdad?, es que no todos, o difícilmente alguien puede dominar todo, ¿sí? Incluso yo ya hago esto del enseñanza en equipo, ¿no?, con otros colegas, que claro, allá también saben qué tanto escándalo andan haciendo allá en la facultad, pero no he dejado de hacerlo desde que era coordinadora del área de psicología educativa ya hace como unos 10 años, bueno, de la materia de psicología educativa. Entonces, habían como 20 maestros que dábamos la misma clase y nos poníamos, ¿no?, de acuerdo, y entonces yo decía, bueno, tú eres muy experta en este tema de la comprensión lectora y no sé qué, ¿por qué no tú vienes a dar a mi clase ese tema? Y yo me sé esto re bien, yo te lo voy y te lo doy a tu clase, ¿no? Y entonces, finalmente, los maestros de primaria, pues, difícilmente dominan la ciencia, las matemáticas, etcétera, ¿no? No todas las áreas al mismo nivel. Sí hay unos que son como all around, ¿no?, o sea, como los deportistas, pero no hay muchos de esos, entonces hay que ver cómo hacer. Este sistema nos tiene que permitir que el maestro demuestre, demuestre, qué es lo que sabe enseñar, claro, luego vamos a ver cómo puede demostrar esto, ¿no?, y qué área necesita mejorar, o sea, que el sistema deje bien claro en dónde sí es competente y en dónde no, ¿no?, pero sí muy diferencialmente. Y entonces, aquí también viene otro tema interesante que veíamos en el caso mismo de la supervisión escolar y que planteábamos. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Cómo están las cosas, no?, cómo han pretendido estar, o cómo queremos que estén. Entonces, yo siempre decía, no es que los indicadores debiesen ser a dónde queremos llegar y luego medir la distancia, ¿no? Porque en este momento, o sea, digamos, de alguna forma, la propuesta está así de Comenio, ¿no?, como el maestro, el sol, ¿no?, que ilumina a todos sus alumnos y a los planetas y demás, pues ha sido centrarse en el contenido, ¿sí? Y es más, también se ha visto que los maestros novatos, que cuando empezamos a dar clases, pues, o sea, no estamos tan seguros de nuestras habilidades y tenemos que demostrar al alumno que recitamos perfectamente el contenido, ¿no? Y esa es nuestra preocupación y también nuestra preocupación es cubrir el currículum, ¿no?, y todos los temas que nos dicen y esa es la preocupación. Entonces, así ha sido mucho, ¿no?, de nuestra, digamos, formación como alumnos y luego de nuestra forma de ser maestros y nos han planteado la necesidad de centrarnos en el alumno. Yo en la propuesta que hago de educación abierta y distancia digo no, lo que hay que hacer es descentrarse, o sea, no hay un centro, el centro lo constituye el maestro que me vino a dar la clase en ese momento del tema que yo no sabía. O, como dice Gabriel Cámara, esta niña que le entendió re bien a cómo se demuestra por qué pi, ¿no?, es 3.1416 y la niña estaba picudísima y tenía 12 años y puso en jaque, ¿no?, a los de Harvard que trajo, este, a este, Cámara, ¿no?, a que los niños lo tutorearan, ¿no? Entonces, así el cuate se siente diciendo, ay, sí, no sé qué, ¿no? A ver, sí, 3.1416 y entonces la niña le dice, sí, pero ¿por qué 3.1416? Y el otro le dice, porque tres veces, quién sabe qué y no sé qué, ¿no? Entonces lo empieza a retar y de qué otra manera se puede calcular, ¿cómo que de otra manera, no? O sea, no, pues la niña sabía una y otra y otra, o sea, era realmente mucho más experta que eso. Entonces hay que descentrarse realmente, ¿no? Entonces, entendiendo eso, uno empieza a aprovechar todo el potencial de todos, ¿no? Si uno no está centrado en sí mismo, entonces la que sigue, entonces estamos proponiendo como que la cuestión, digamos, es empezar a medir qué tanto el maestro se desarrolla en sistemas de actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente hace uso de un montón de recursos, porque los alumnos, ¿verdad?, en realidad viven en sistemas de actividad, ¿no? Su casa es un sistema de actividad, ahí tiene tantos hermanos, a lo mejor uno que ya terminó la prepa y esta niña es pilón y le enseñan cosas, ¿no? Entonces, en realidad los sistemas de actividad, o sea, siempre están interactuando, ¿no?, con unos determinados objetos y hay esto que nosotros estamos planteando, que tiene que estar en la enseñanza, que es los aspectos cognitivos, los aspectos sociales y los aspectos de enseñanza, pero que se dan en diferentes sistemas de actividad, ¿no? Y entonces el maestro tiene que empezar a aprovechar todos esos sistemas. Puede ser que este niño se mueva, pues, en los scouts, o este otro niño es del ajedrez, o este otro niño es no sé qué, o allá hay un papá, ¿verdad?, que por alguna razón, pues, estuvo en Estados Unidos y es bracero, y pues, si habla inglés, mucho mejor que el maestro que iban a traer, ¿no?, para que le diera clases de inglés, pues, esa es la idea, de centrarse, ¿no? Y entonces empezar a medir qué tanto realmente los maestros participan en estas redes y en estas comunidades, porque se necesita toda la aldea para educar a los niños, no es cierto. O sea, sí hay que medir el valor agregado del maestro, pero lo más importante es medir qué tanto el maestro ya no se siente el centro del universo y ha empezado a hacer uso de estos recursos. Todavía no sé cómo, bueno, ya estamos inventando cómo, ¿no?, a través de un proyecto, se pueden medir estos sistemas de actividad y decir, bueno, este sistema tiene como objeto el ajedrez, este sistema, pero los niños están participando en nuestros sistemas y salen y participan en clubes de amigos y salen e interactúan con una familia y salen. O sea, la escuela tiene que tener las paredes porosas, ¿no?, para que se le meta de todo como se pueda, en vez de la que era antes de cerrada las puertas para los papás cerradas, no sé qué. No, los padres pueden ser segundos adultos en el aula de formas rotativas. O sea, lo que hay que hacer es, ¿para dónde queremos ir? Y eso hay que medir y decir, no, pues, estamos todavía bien lejos, pero sí sabemos para dónde queremos ir, ¿para qué queremos medir lo que está pasando? ¿Cómo le está haciendo el maestro y reprobarlo? No, no le veo ningún caso, ¿no?, sino más bien a dónde queremos llegar, cuánto le falta y empezarle a ayudar, ¿no?, para que llegue a donde queremos. Bueno, esa es un poco la idea. Entonces, la idea es esta, ¿no?, no dos redes interconectadas que además se están volviendo con las tecnologías de la información y la comunicación y si también lo tomamos en serio. Por ejemplo, esta iniciativa que tenemos ahí en la residencia, lo que hemos hecho es ir a las escuelas primarias. Y si acuerdan, en la reforma, uno de los temas, ¿verdad?, eran seis temas, pero uno de los temas eran las tecnologías. Y no sabían qué hacer las escuelas con ese tema, ¿no? Habían maestros que ni siquiera podían prender la computadora, otros que sí les sabían más, ¿no?, los más jóvenes y había unos que sí, etcétera. Entonces, una cosa terrible, pero la verdad es que son unas herramientas cognitivas sumamente poderosas. Y hay que empezar también a mover a los maestros hacia allá, ¿no?, para que se puedan hacer estos nodos, redes, ¿no?, sistemas de tutoría, ¿no?, de mentoría, perdón, en vez de metodología, me lo corrigió yo creo la computadora. O sea, una cosa es la tutoría. Hay muchas, estamos diciendo, lo que importa es que las figuras docentes se diversifiquen y que no haya una sola figura. Entonces, el profesor sí está y va a tener que hacer ciertas cosas, pero en combinación con otros que pueden ser mentores, que son otros niños que ya pasaron hacia adelante u otra gente, o asesorías que incluso pueden ser de expertos, ¿no?, porque en la comunidad puede haber alguien que es experto de una cosa, pues a ese te lo traes, ¿no? Entonces, esa es la intención, ¿no?, de empezar a formar redes y comunidades y empezar a medir eso. Entonces, son sistemas de actividad, ¿no?, este concepto está tomado de la teoría histórico-cultural, ¿no?, sistemas de actividad con roles intercambiables y múltiples contactos entre asignaturas y profesores, que de hecho, así está planteada la reforma, pero que tampoco se entiende, ¿no?, que es eso de los campos formativos. Entonces, yo estuve participando en esto de las orientaciones didácticas de formación cívica y ética, y entonces decía, pues había que hacer campo formativo, pero son tres en ese campo formativo, ¿no?, es formación cívica y ética, educación física y educación artística, y así se supone que tenía que funcionar la cosa, pero incluso juntamos a los expertos y no sabían cómo, ¿no? Entonces empezamos a diseñar situaciones en las cuales entraba todo, que al final todo entra en todo, pero hay que saber cómo hacer que se coordine, ¿no?, y sí se puede, o sea, finalmente en la reforma, pues creo que fue la reforma, cuando estaba Gilberto en la subsecretaría ya habían habido dos reformas, la curricular española y la inglesa, ¿no?, y entonces pues la reforma curricular inglesa de ese entonces, del 93, lo que había planteado es este trabajo de proyectos, ¿no?, en los cuales a un niño se le decía, bueno, tú tienes que hacer el mapa de dónde vives, ¿no?, y dónde vives, y entonces ahí empezaba todo, pues cuánto mide, cuánta distancia hay de tu casa a la escuela, y empezaban las matemáticas, y luego a ver entonces quién vive ahí, entonces toda la historia, y quién es el más viejo, y qué nos puede contar de qué había en esta comunidad, y si había puente o no había puente, y entonces entraba la historia, la geografía, y qué aquí, qué se produce, y qué plantas, y no sé qué, y el proyecto estaba impresionante, ¿no?, y empezaban a generar este tipo de cosas. Pues han habido sus pros y sus contras, y las subidas y las bajadas de la enseñanza por proyectos, pero es sumamente poderoso también esta idea, que también está planteada en la reforma, ¿no?, está planteado los campos formativos, los proyectos, pero no les han sabido enseñar bien a los maestros cómo hacerle, pero sí se pueden hacer, ¿no?, bueno, ¿la que sigue? Entonces, digamos que, este, la intención es que en realidad, pues aquí, pues empiezan a haber como muchos valores agregados, ¿no?, maestros, si está un maestro que ya tiene por lo menos tres años, ¿no?, este, un alumno que está aprendiendo diferentes asignaturas, ¿no?, más los recursos de la escuela, más un maestro de inglés, más un maestro de computación, o sea, en realidad lo que el alumno logra no es el resultado de uno solo, es el resultado de toda esta suma, ¿sí?, y bueno, a lo mejor nos va a costar, ¿no?, hacer, porque ahora ya hay todos estos sistemas, ¿no?, de ecuaciones estructurales, jerárquicas y demás para tratar de modelizar, ¿no?, cuál es el mejor modelo que nos dice por qué sí ganaron o no ganaron, pero yo digo que en lo que nos ponemos de acuerdo de cómo medir, pues vámonos poniendo de acuerdo de cómo sumar, ¿no?, porque lo que va a importar, o sea, los finlandeses inventaron una cosa y no sabían que eran los más picudos del universo hasta que decidieron entrar a la prueba de PISA, ¿sí?, pero es un sistema educativo basado fundamentalmente en la pedagogía Waldorf, ¿no?, y las únicas escuelas privadas son Waldorf, todas las escuelas privadas de Finlandia siguen esa metodología, y todas las públicas están basadas, en términos generales, en esa metodología, no hay ni exámenes, o sea, no hay exámenes en esa pedagogía, y está juntado el arte, ¿no?, o sea, recitan las matemáticas, bailan la ciencia, cantan la no sé qué, o sea, es una cosa interesantísima, y aparte no separan el cuerpo de la mente ni de las emociones, ¿no?, y es una cosa que se llama la eurritmia, y eso lo inventó Rudolf Steiner, ¿no?, después de la Guerra Mundial, y lo que hace es poner a la mente, que sí, al rato ya vamos a tener que enseñar budismo, a ver qué se nos ocurre, pero el chiste es que realmente los niños tienen que estar en un estado de relajación, en donde empieza la mente, obviamente, a producir un montón de situaciones creativas, ¿no?, entonces, pues, lo que necesitamos es empezar a ver cómo le hace el maestro para ir sumando, sumando, sumando con los padres, y con todos estos, ¿no?, y luego, pues, este Héctor va a tener que inventar unos sistemas para medir cómo todo esto sumó, pero por eso yo digo, hay que movernos para allá, y luego vemos cómo vemos, cómo determinamos cuánto se agregó, porque tiene, mientras se vaya agregando, eso es lo importante, Finlandia ni se preocupó, no evalúan, evalúan en el momento que se le acercan a un niño y le dicen, a ver, 125 por .14, ah, no sé qué, cuánto te dio, ah, y cómo le hiciste, no, pues que no sé qué, pero bueno, y si le pones ahora .014, cómo estaría la cosa, y no sé qué, ¿no?, ah, quién sabe qué, ya está evaluando el maestro, o sea, la evaluación como aprendizaje, y no necesita hacer más, no hace pruebas, no hace no sé qué, no sé qué, y hace además discriminación positiva, entonces, pues, los resultados de Finlandia están todos alrededor de la media, no están así como en otros países, que sí alcanzan, pero tienen una gran varianza los datos, entonces, pues, si ya medio sabemos, ¿verdad?, cómo es la cosa, yo el otro día fui a una, aquí en México como que, hay gente que hacemos cosas u otros, o hacen otras cosas, pero somos bien mexicanos, y no le queremos copiar a nadie, ¿no?, y la verdad es una tontería, porque vean, China le copia a todos, son los más copiones del universo, no tienen nada, y nos tienen invadidos, ¿por qué?, yo le pregunté el otro día a un conferencista, ¿no?, en una cosa de, que es el experto de la economía creativa, le digo, oiga, y usted, y los chinos, y los estos, y los otros, me dice, en todas las culturas ha habido eso, y era inglés, ¿no?, dice, nosotros le fuimos a copiar a los meros, meros, dice, a los de las, de las Asia, Persia, no sé qué, y yo le dije, bueno, por no decir, les fuimos a robar, ¿verdad?, y me dice, sí, bueno, entonces uno va al British Museum y se da cuenta de cómo le robaron todo, pero esa es la idea, ¿no?, o sea, la idea es, pues, el japonés, ¿no?, pues lo ve, lo hace chiquito, le hace transistor, y no sé qué, es una tontería, la ciencia es la ciencia, y donde alguien la esté produciendo, pues con permiso voy y la veo, y a lo mejor la tropicalizo, ¿no?, que esa es la otra palabra, pues sí, porque yo trabajé en un proyecto que nos trajimos de Estados Unidos, pero era posible aplicarlo igual que allá, ¿no?, no había dos maestros por aula, no había esto, no había el otro, pero ¿qué tiene?, mientras en esencia yo mantenga los principios, pues ¿qué tiene?, ¿quién lo dijo?, ¿no?, pero no, y ni siquiera, entonces salen los programas de la CEP y no le dan crédito a nadie, nadie de nadie, cuando en realidad, pues muchas de esas ideas, ¿no?, son de otros, pero hay que, yo, para mí, es que hay que darle, ¿no?, al asunto, claro, perdón, nada más la anterior, ¿no?, pues a nivel individual, ese valor agregado, y ya se lo usan todos los estadísticos y demás, son, es muy volátil, ¿no?, y entonces empiezan a cambiar, porque entonces al niño lo asignan a otro maestro y ya se hace un relajo, pero en el largo plazo y cuando se suman los esfuerzos de todo esto, sí se mantienen, o sea, ese es por el, por el que no le han podido pegar en la cabeza al valor agregado, entonces hay unos que sí y otros que no, y hacen simposios así, ¿no?, yo me encontré mucho en la literatura en donde sale Linda Darling-Hammond a decir que no, que no sé qué, y lo demuestra perfectamente bien, ¿no?, pero es como cuando uno oye, ¿no?, el debate entre uno y el otro, ¿no?, entonces uno dice, pues este cuate tiene razón, yo la primera vez que leí ese debate entre Lombardo Toledano y Antonio Caso decía, no, pero es que yo me voy a ir con este cuate, pero lo que dice este cuate también está bien, ¿eh?, y lo que dice el otro también está bien, ¿no?, y entonces pues el asunto, digamos, es tratar en un momento dado, yo creo, de decir, pues claro, esto así en estas condiciones y el valor agregado, sí, pero no para medir a los profesores a nivel individual, entonces para medir a los colectivos, a las escuelas y en el largo plazo, pero sí está bueno, ¿no?, entonces, bueno, este es un economista, ¿no?, de Harvard que dice que sí está bien el asunto, ¿no?, este es de los pro y entonces Darlinham es del contra y ya la irán a escuchar ustedes, ¿no?, y luego, ¿la que sigue? ¿en cuál vamos? ¿de ver? déjame ver, ya vamos a acabar, esta es, pero la número, ¿qué? no, entonces me faltan unas, bueno, entonces aquí vamos a ir un poco más rápidamente, este, bueno, pero ¿cómo se ha hecho la evaluación de la docencia, no?, este, en gran medida, bueno, y ustedes ya han oído hablar del sistema de Chile, ¿no?, al cual yo le critico una serie de cosas, en primera porque tiene 10 años y no ha podido demostrar que con esa inversión tan grande en ese tipo de evaluación hayan hecho cambios importantes, entonces está todo muy ordenadito porque así son los chilenos, muy ordenaditos, muy alemanes, muy organizados, pero no más no ha habido ningún cambio a raíz de eso, ¿no?, y esto que dicen que no es el profesor, yo también, este sistema que nosotros tenemos también incorpora esta idea de que el portafolio, pero no es portafolio, o sea, la verdad, este, eso del portafolio es una cosa medio coentera, porque el portafolio realmente debe mostrar así la obra, ¿no?, y entonces, ¿qué muestra el maestro? Ahí, bueno, pues puede mostrar los planes, los trabajos de los niños, pero no es una cosa en la cual se ve como que la evolución, ¿no?, entonces habría que pensar bien cómo están estas cosas, ¿no?, pero la observación, pues sí, pero es como los supervisores, ¿no?, 35 escuelas, no sé qué, pues va y ve así rápido, no, no, tiene que haber otra cosa en la cual se vea un poquito más el proceso y realmente se puede ver cómo el maestro hoy logra y llega a ciertas metas, ¿no?, también la reflexión del profesor, ¿no?, las videograbaciones, que eso es lo que también yo creo que es importante, pero de una secuencia didáctica completa, o sea, no de una clase, no es suficiente, ¿no?, y básicamente, este, y la evaluación del contenido pedagógico, que esa es una idea de Schulman, ¿no?, de que hay diferentes dominios que los vamos a ver, ¿no?, pero fundamentalmente también hay una cosa muy importante y esto se hace a través del lenguaje, ¿no?, si existe eso, esta parte, y también Hati la destaca, lo más importante es esto de que yo llegué, bueno, entonces, ¿qué?, 145 por 223, ¿no?, y entonces yo digo, y no le digo, muy bien, no, sino que le digo, pero, pero este número, ¿por qué lo pusiste acá?, ¿no?, pero esto, ¿cómo lo hiciste?, ah, y no lo podrías hacer de otro modo, a ver, chécale, ¿no?, y se va el maestro. Lo importante es sobre el desempeño, ya se ha analizado eso, ¿quiénes son los mejores tutores?, los que van sobre el desempeño, porque en realidad, lo más motivante es ser competente, ¿sí?, entonces, este, eso es lo que dicen los del EMLE, ¿no?, los niños gritan cuando dicen, ¡guau!, no sé qué, ¿no?, sí, ya le hice, y nadie le dijo muy bien, lo que le enseñó es así, le puso los andamios para que el otro lo hiciera, ¿no?, entonces, este, realimentación a alumnos y también realimentación a profesores, o sea, lo mismo, la mayor crítica a los sistemas de evaluación de la docencia es que nunca le retroalimentan al profesor, ¿no?, digo, en las universidades, pues a todos nos dan nuestra cosa esta, ¿no?, 30 alumnos tuyos dijeron que nunca viniste a la clase, 70 alumnos tuyos dijeron que siempre viniste a la clase, y unas cosas loquísimas, ¿no?, y entonces, que no entregaste el programa, que sí entregaste el programa, le dan una hoja, pero eso no le funciona para nada, ni cómo puede mejorar, ¿no?, entonces, si eso, si hay retroalimentación a alumnos y si hay retroalimentación a profesores, hay efectividad del profesor, ¿no?, y si se tienen que incluir, ¿no?, pruebas tradicionales o de respuesta abierta, pues también habría que incluir ganancias en el logro y rendimiento de los alumnos. Por ejemplo, en este estudio de la supervisión, entrevistamos a, que hicimos en el INE, a muchos, hicimos unas encuestas, ¿no?, Héctor a nivel nacional y otras, luego hicimos focus groups y demás, y los supervisores más efectivos eran unos que ellos mismos inventaban sus pruebas, sacaban de los estándares nacionales y demás, iban y le aplicaban una prueba a la escuela, ¿no?, y veían a ver si sí sabían o no sabían y luego ellos le metían a hacer, ¿no?, al apoyar la formación. Bueno, la que viene, bueno, entonces, este, es importante tener evaluación basada en observaciones y evaluación basada en estándares y evidentemente aquí tenemos un problema porque qué entendemos por estándares, ¿no?, y esa es una cosa que se ve en el acuerdo 592 que está rete complicado porque los estándares los inventaron ya al último, ¿no?, y no se parecen esos estándares a los estándares que están en otros países, ¿sí?, entonces, esa es una cuestión importante porque de dónde vamos a partir, ¿no?, y, pero sí es importante, ya se ha demostrado que la evaluación basada en observaciones, la evaluación basada en estándares, mediciones cuidadosas, ¿no?, y dimensiones específicas sobre todo de dos cosas, por ahí se ha vuelto muy famosa una iniciativa de las escuelas de Chicago que también me parece importante que estamos recuperando también nosotros que es el ambiente del aula y la instrucción que es como la presencia social, digamos, ¿no?, esta creación de un ambiente para que el cerebro aprenda, o sea, con condiciones así de no importa, dice Jati, ¿no?, si te equivocas, bienvenidos los errores, ¿no?, bienvenidos los errores, es la manera de aprender, no te vamos a criticar, no te vamos a descalificar, vamos a seguir, ¿no?, y vamos a crear un ambiente en el cual haya oportunidades de participación equitativa, equidad en la participación, porque cuando la enseñas estás centrada en el profesor, pues como quiero ir rapidito, nomás le pregunto a los que están aquí enfrente, porque estos seguro son los más aplicados, ¿no?, y los que están allá se fueron para allá para que yo no les pregunte, pero ni les voy a preguntar, porque entonces tendría que regresarme a la clase 1, ¿no?, mientras que si voy así, voy con todos los de adelante, pues me sigo rápido, ¿no?, entonces equidad en la participación, también hay proximidad, ¿no?, si a los maestros se le acercan a los niños, no los tocan, digo, los podrían tocar afectuosamente, pero está muy complicado ahora, ¿no?, porque quién sabe cuántas demandas y demás, pero sí puede haber cercanía, la voz, etc., un montón de cosas, ¿no?, saber quién es el niño, entonces hay muchos estudios que dicen, no, pues yo ni hacía eso, ¿no?, entonces la evaluación empieza a ser visibles los criterios, y entonces yo tengo que saber quién es el niño, porque los niños en condiciones de pobreza incluso uno le preguntas, ¿cómo te llamas?, ¿cómo te llamas?, pregúntale a él, ¿no?, o sea, hay un problema de identidad y de falta y de orgullo personal, pero si yo sé que eso es importante, le voy a decir, no, bueno, entonces si no me lo quieres decir, escríbemelo, ¿no?, y entonces pónmelo aquí, ¿no?, entonces, ¿y cómo se llama?, y pero ¿cómo te apellidas?, y a veces no saben los apellidos, ¿y cómo se llama tu papá y cómo se llama tu mamá?, pero como ya me lo pusieron ahí en el criterio y me van a evaluar a ver si me sé los nombres de los niños y sé qué hacen en su casa y demás, pues los maestros se empiezan a interesar por ese tipo de cosas, ¿no?, entonces hay sistemas para medir la afectividad en la enseñanza y es una cuestión que a lo mejor sí se puso de moda, pero de todas maneras es un aspecto que se ha demostrado que es importante, que es sumamente importante, ¿no?, y la otra de las instrucciones como la presencia cognitiva, ¿qué tipo de preguntas hago?, ¿no?, hay una cosa que se llama latencia, hago las preguntas para contestármelas yo mismo o ahí hago las preguntas y espero el tiempo suficiente y digo, shh, no le digan, espérense, él sabe, a ver, ¿no?, piénsale, piénsale, no sé qué, ustedes cállense, él sí sabe, no sé qué, y le doy el tiempo, ¿sí?, si no le doy el tiempo, o sea, hay dimensiones clarísimas de cuándo es un ambiente afectivo o cuándo es un ambiente amenazante, ¿no?, bueno, las que siguen, ese es el famoso marco de referencia, ¿no?, que ahora lo hemos estado usando también en un curso de supervisión, ¿no?, y entonces, este, que tiene en un momento dado que mostrarse que hay consistencia en el desempeño, ¿no?, no es una situación así de, este, de una golondrina no hace un verano, ¿no?, a ver, maestro, este, filme usted una clase y usted filma la que se sabe perfecto y te la manda, ¿no?, pero no, o sea, obviamente tiene que haber consistencia en el desempeño, por eso yo estoy diciendo, lo que tiene que filmar es una secuencia didáctica, luego editarla, sí, porque eso es lo que hacemos nosotros, bueno, luego se tiene que editar y decirle, lo que necesito que me muestre es esto y esto y esto y esto en esa secuencia, ¿no? Bueno, ¿la que sigue? Y entonces, y bueno, pues entonces obviamente pues es toda una situación, ¿no?, que se va volviendo así una cadena de evaluación, ¿no?, en donde se empiezan a encontrar cuáles son los mejores proyectos, cuál es la contribución de los maestros, ¿no?, los tipos de exámenes que los maestros plantean, cómo evalúan, ¿no?, los esfuerzos de enseñanza, entonces todo esto pues va empezando a permitir que haya esto que se han hablado de las buenas prácticas, pero las buenas prácticas no se pueden escoger nada más por una cosita así, ¿no?, tiene que ser una cuestión mucho más amplia para poder encontrarla y luego eso se tienen que volver mentores de otros profesores, ¿sí?, aunque los maestros no sepan lo que están haciendo, porque en general a veces no saben, es hasta que nos empiezan a decir que cómo le haces y por qué piensas eso y tú cómo haces la enseñanza que uno se da cuenta porque es un conocimiento más bien implícito porque en general no hemos tomado clases, aunque aún los maestros que se formaron y les dieron didáctica y todo esto finalmente aprenden ya en la práctica y luego empiezan a entender lo que están haciendo, ¿no? Bueno, y este, y, bueno, entonces esto en un momento dado, esto es lo que estaba yo diciendo, profesores que pasan las evaluaciones versus los que fallan, ¿no?, la práctica del maestro, el desempeño real, ¿no?, y empezar a promover aprendizajes entre los profesores. ¿Sigues, Maribel? Y entonces, bueno, pues la idea, digamos, es empezar a hacer esta como escalerita, ¿no?, en donde, ay, aquí mis ayudantes tienen una faltota de ortografía, tache con el profesional, este, entonces, digamos, el profesor para darle la licencia inicial tiene que tener un conocimiento del contenido y para esto necesita los estándares de desempeño del alumno, o sea, el profesor tiene que saber aquello que los niños tienen que aprender, o sea, eso es lo mínimo que tiene que saber, ¿no?, para que yo realmente le pueda dar una licencia, ¿no?, pero luego, ¿no?, tiene que haber, empezar a ver, y bueno, y la evaluación va a estar mucho más centrada en cómo planea, no tanto cómo se desempeña, porque los profesores que empiezan a trabajar difícilmente pueden demostrar unos buenos desempeños en el aula, tiene que estar más centrada en la planeación, luego tiene que centrar, ¿no?, este, en la planeación más el aprendizaje del alumno, o sea, con este tema, ¿no?, que empieza a mostrar una evidencia, una relación entre práctica docente y aprendizaje, y esa es la propuesta que ha sido de la reforma, centrarse en el alumno significa, mira, a ver, sí, ya sabemos que sí te sabes todos estos contenidos, porque para eso te dimos la licencia, porque si no sabías, no te la íbamos a dar, sabes matemáticas, pero luego, para poder hacer esto, ya no tienes que, tú nomás estar centrado en lo que tienes que enseñar, sino empezarte a dar cuenta que tienes diferentes niveles de alumnos, que vas a tener que, esto lo vas a dejar tantito, esto te vas a acercar a ellos, esto lo vas a poner a trabajar en equipo, y tienes que empezar a mostrar que los alumnos están aprendiendo, y ya al final, ¿verdad?, tienes que una certificación avanzada, son aquellos que son, van a poder ser mentores de los otros, porque no solamente mostraron que saben planear, que saben conducir, y que saben lograr que los alumnos aprendan, ¿no?, sino que son capaces de diseñar la instrucción de acuerdo con el logro que los alumnos están teniendo, ¿no?, están mostrando. ¿la que sigue? Bueno, y este, digamos ya, casi cerrando, lo que nosotros hemos desarrollado es este modelo que les decía en un principio, un modelo de evaluación, formación, de competencias docentes, ¿no?, es en donde, y bueno, siguiendo esta idea de Linda Darling-Hammond, ¿no?, de desarrollar la efectividad del profesor, es tan importante como medirla, o prácticamente van juntas, ¿no?, porque a la hora que yo empiezo a medirla, pues empiezan a ser visibles los criterios y el maestro se empieza a dar cuenta que era importante planear así, conducir así, evaluar así, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un modelo que partió, ¿no?, bueno, y que toma en consideración esto, ¿no?, que en función de indicadores, si uno empieza a evaluar el trabajo docente en función de indicadores, ayuda a mejorar la evaluación de los alumnos y ayuda a mejorar los efectos de las propias acciones de los profesores, ¿no?, y los maestros empiezan a adoptar prácticas docentes en función de esos indicadores, o sea, que en realidad los indicadores les empiezan a alumbrar y a indicar por dónde se tienen que ir, ¿no?, entonces, haciendo visible, antes nuestra idea era, y entonces les voy a aplicar un examen, ¿no?, y si los alumnos, maestro, ¿qué va a venir en el examen?, no les voy a decir, ¿no?, ustedes tienen que saber todo, y luego los alumnos decían, siempre nos pregunta cosas que ni nos enseñó, ¿no?, pero si te digo que va a venir en el examen, qué chiste, ¿no?, no va a ser, no, o sea, el examen va a ser que tú demuestres esto y esto y esto, entonces obviamente te centras en eso, ¿no?, bueno, y entonces, por supuesto que necesitamos tener bien clara nuestra definición de docencia, o sea, que vamos a entender por docencia qué parámetros definen a la docencia de calidad, y nosotros retomamos esta idea, que la docencia se inicia desde antes de entrar en el aula, ¿sí?, porque el profesor empieza a reflexionar qué es lo que va a aprender el alumno y cómo va a ser aprovechado por los estudiantes, o sea, desde antes empieza a tener esa idea y por lo tanto es que hay que captar ese primer momento, que es el momento de antes, ¿no?, durante y después, y por tanto el pensamiento docente y las creencias docentes, ¿no?, y la postura del profesor se tienen que evaluar, ¿no?, a través de un instrumento. y entonces tiene que evaluarse, ¿no?, pero para saber enseñar algo, lo que se llama el conocimiento del contenido de la asignatura, el conocimiento didáctico general, tiene que saber lo del currículum, o sea, si no sabe cómo está organizado el currículum, por áreas, los campos formativos, si no entiende eso, no va a poder enseñar conforme a eso, ¿no?, y también tiene que conocer a los alumnos y no va a poder planear en función de eso, ¿no?, tiene que tener, demostrar habilidad para conocer a los alumnos sus contextos, ¿no?, y las metas y valores, los fundamentos filosóficos e históricos de la propuesta, porque eso es finalmente la filosofía de la educación o el enfoque que se propone, si el maestro tampoco lo entiende, hace esfuerzos que están en el corto plazo y no apuntando para allá, y por eso esta idea de la articulación de la educación básica es muy buena siempre y cuando ocurran una serie de cosas, la anterior, ¿no?, entonces nosotros, o sea, planteamos que sí, el profesor tiene que saber el contenido, que tiene que tener un conocimiento didáctico general, ¿no?, cómo planear, cómo conducir, cómo evaluar, y tiene que saber evaluar, digo, perdón, conducir y evaluar materias específicas, porque entonces tiene que saber cómo se enseña ciencias, que no es lo mismo de cómo se enseña matemáticas, cómo se enseña lengua, cómo se enseña educación artística, ¿no?, ¿en qué sigue? Y, pues hay una serie de cosas, ¿no?, que entonces ante la complejidad actual va a haber que hacer exámenes diferenciales, ¿no?, para el uso de las tecnologías, para la inclusión educativa, para la educación indígena, la telesecundaria, o sea, no van a poder ser los mismos tipos de evaluación, porque son condiciones completamente diferentes, ¿no?, las secundarias técnicas, las escuelas multigrado, entonces, pueden haber cosas generales, y luego va a tener que haber cuestiones específicas, ¿no?, y las generales sí es, conocimiento del contenido, si no te lo sabes, no puedes enseñar al alumno, conocimiento didáctico general, planear, conducir y evaluar, ¿no?, y conocimiento del contenido pedagógico de la asignatura, y entonces tienes que saber qué enseñar, saber cómo enseñar cada una de las asignaturas, ¿sí?, y luego, bueno, con esta aproximación reflexiva que hemos tomado de Antenu y Zavala, que es antes, durante y después, ¿no?, esta es la idea de la pedagogía general, cómo planear, cómo conducir y cómo evaluar, ¿no?, para poder repetir este ciclo todo el tiempo. ¿A qué sigue? Y bueno, él plantea un montón de cosas, ¿no?, en este, la práctica educativa, cómo enseñar ese, el libro que escribió para Graó, ¿no?, plantea y dice, pues hay que evaluar las actividades, pero todo esto, por ejemplo, se puede evaluar a través de los videos o de la observación, o sea, si hay muchos lineamientos para ver, por ejemplo, cómo distribuye el espacio y el tiempo, es que eso no, por ejemplo, no se toma en cuenta aquí. Entonces, yo hicimos una evaluación con gente de la Ibero para ver cómo usaban en ciclón media los maestros y entonces decíamos, maestro, necesito que me planee usted una clase, ¿no?, con en ciclón media y me decía, ¿de qué? No, usted dígame, ¿de qué quiere? ¿de matemáticas, de ciencia, ¿no?, de, bueno, de matemáticas y ¿cuándo la quiere? No, usted dígame, ¿qué día da matemáticas, no?, no, pues normalmente los lunes y los miércoles, pues si quiere, se la doy el martes, ¿no?, y ¿cuánto tiempo? No, pues, dice el currículum que una hora, sí, no, pero yo normalmente doy una hora, 45, depende si les interesa, les sigo un poco más, ¿no?, y las rutinas diarias consistentes son uno de los elementos más importantes que hay para enseñar habilidades metacognitivas, reflexión, etc., ¿no?, entonces el uso del tiempo y del espacio que no lo usan, porque, bueno, antes las escuelas ni siquiera se podían mover las bancas, ¿no?, pues es fundamental para poder trabajar en diadas, ¿no?, en parejas, en grupos pequeños, en grupos grandes, hacer un círculo, hacer un montón de cosas y tener cosas adentro, las escuelas, los niños no aprenden en el vacío, si enciclopedia está muy bien, enciclomedia, perdón, pero es cuando la representación ya está como más para allá, pero los niños necesitan materiales y cosas con las cuales interactuar, cosas, objetos, y que no necesariamente las tiene que poner a hacer, los papás pueden hacer cosas para organizarse o ver cómo hace la escuela, hay muchas escuelas que sí lo hacen, pero la distribución del espacio, la distribución del tiempo, los usos, los materiales, etc., todo eso se ve a través de la observación y a través de los videos, ¿no?, y bueno, eso de destinar el tiempo adecuado a la enseñanza, transiciones suaves, o sea, cómo pasas, por ejemplo aquí, ¿no?, niños a formarse, ¿no?, en día 1, 1, 1, 1, primaria, están todos los niños así, no empiezan, cuarto E, no van a entrar, están bien mal formados y los niños siguen hablando y no sé qué tanto, ¿no?, quinto E, ya puede pasar, sí, bueno, sexto, sexto, ¿hasta cuándo vamos a estar así? No sé qué tanto, ¿no?, está la maestra, la directora, desde el segundo piso, echando los rollos y de repente no, bueno, ya todos para adentro y no sé qué, si hace un caos, lo mismo en la escena del recreo, la salida del recreo y es fundamental, hay muchas investigaciones que hablan cómo pasar de un momento al otro y cómo se van planteando los periodos de la rutina, son importantísimos y hay forma de evaluar, ¿no?, bueno, este, hay muchos más elementos, ¿no?, que tienen que ver incluso con el uso del discurso, ¿no?, la claridad, la expresividad, el entusiasmo, ¿no?, eso es lo que dice Jati, ¿no?, no, pues los maestros están pero súper entusiasmados, porque si yo no me entusiasmo, pues ya estuvo, ¿no?, o sea, llegamos a los maestros de formación cívica y ética y yo decía, no, pues con razón a los niños esto no les interesa en lo más mínimo, no, los maestros, trajeron la noticia, trajeron la noticia del periódico que les pedí, ¿ustedes no la trajeron?, no van a trabajar, no van a trabajar y luego ya se va para el otro, ¿no?, y ustedes sí trajeron y qué pasó, ¿sí?, ¿qué noticia trajeron?, ah, sí de los narcos, pero de los narcos, no, a ver, y no sé qué, y uno dice, no, pues, no, o sea, hay elementos que son importantísimos, bueno, entonces nosotros tenemos ese modelo, ¿no?, que ya lo hemos probado, ya hemos formado, evaluado, tenemos instrumentos de auto-evaluación, de co-evaluación, etcétera, ¿no?, que son, aunque lo hemos trabajado de educación media, superior y superior, son insumos, porque tienen indicador, tienen rúbricas, tienen un montón de cosas, ¿no?, bueno, este es nuestro modelo, ¿no?, seguimos, seguimos, este, eh, y bueno, el marco este de Charlotte Danielson para la enseñanza, está, pero así, igual que nuestro modelo, no lo conocíamos cuando lo hicimos, pero este es uno de los que más en Estados Unidos se aceptan, y dijimos, órale, pues, ponernos de acuerdo y nunca lo habíamos leído, coincidimos en estos aspectos, ¿no?, son los mismos, son los mismos cuatro cosas que nosotros también planteamos, ¿no?, y este, este lo tienen, ¿no?, los de Charlotte Danielson, y entonces habla esto del rapor, ¿no?, la cultura de aprendizaje, también lo dice Hattie, ¿no?, hay que, o sea, que de veras la gente esté, o sea, que no esté penalizado ser nerd, ¿no?, o sea, que gustarle a la gente aprender, esté bien, ¿no?, altas expectativas, reglas del aula, ¿no?, gestión del comportamiento, el espacio físico, y luego viene la instrucción, esto es como la presencia cognitiva, ¿no?, comunicarse, preguntas, ¿no?, técnicas de, no, de disolución, ¿no?, sino de resolución, de conflictos, involucramiento de los estudiantes en el aprendizaje, evaluación como aprendizaje, demostración de flexibilidad y capacidad de respuesta, y luego pues ellos hacen sus rúbricas, ¿no?, para poder ubicar, y bueno, pues esta es una de las, están muy bien hechas las rúbricas, ¿no?, de ellos, ¿no?, de este grupo de Danielson y Sil, y eso se correlaciona con los mejores estándares que hay, Linda Darling-Hammond II va a hablar de esto, porque ella defiende a este grupo, y luego nosotros también, o sea, nosotros tenemos también lo mismo, o sea, tenemos también indicadores para cada una de las dimensiones, y tenemos, ¿la que sigue? Ah, no, bueno, también tenemos las rúbricas que ya no están ahí, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que el, a grandes rasgos les quería compartir, ¿no?, que la experiencia, pues de esta aventura de la evaluación de la docencia, seguramente va a ser, como sabemos, ¿no?, un reto enorme, complejo, pero también una aventura que si se hace de la manera correcta, pues va a servir para verdaderamente mejorar, ¿no?, la formación de los maestros y el aprendizaje de los aprendizajes, alumnos. Este, pues creo que podemos pasar a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ben. Vamos a ser, este, por bloques de tres preguntas, tres intervenciones. Entonces, los primeros que quieran formular un comentario, una pregunta. Buenos días, soy Edith Espinosa, educación secundaria, le agradezco que haya estado con nosotros en esta mañana. A mí me llama muchísimo la atención ver que casi a todo lo largo de su presentación, usted nos habla de la didáctica, de este sentir del profesor, del manejo, de los conocimientos, de la asignatura. y lo pongo yo en el plano del ejercicio regular que nosotros tenemos en las escuelas. Y hace aproximadamente, perdón si me equivoco, 10, 12 años que la didáctica se olvidó en el contexto de las educaciones normales. Y también se olvidó en la parte de formación continua. Y tenemos maestros que tienen la intuición, tienen el tacto, tienen las ganas, uno los ve con las ganas de estar trabajando en los grupos, pero no se da esta parte de la didáctica. Si nosotros vamos a entrar a este proceso de evaluación, con lo que yo estoy escuchando de parte de usted y los ejercicios que han hecho, es parte fundamental de un proceso de evaluación. ¿Tendríamos que ajustarnos a este contexto nacional que estamos viviendo, porque es un ejercicio en muchas partes de la República? ¿O primero tendríamos que entrar a este proceso de remontar estos 10, 12 años, haciendo un ejercicio de formación continua más serio, y hacer, yo supongo a lo mejor, un ejercicio de pre-evaluación? ¿O cómo podríamos empatar esto que ustedes ya tienen, aterrizado en educación media superior? ¿Cómo lo empatamos a este ejercicio en educación básica? Gracias. Gracias, doctor. Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel, soy de Supervisión de Educación Primaria. Me llama la atención cuando usted menciona todos los aspectos que ya han estado con rúbricas o con instrumentos trabajando y su mención continua hacia lo que marca la RIEP, básicamente. Y ahí en esos principios pedagógicos que tiene la RIEP, hay tres que quisiera yo destacar, que sería la parte de construir el aprendizaje de manera colaborativa, lo indica así la RIEP. Otro, la tutoría y la asesoría a la escuela. Y uno más que sería como renovar el pacto, dice ahí, renovar el pacto entre la escuela, la familia y el niño. Si nosotros pensáramos únicamente en esos tres principios, pudiéramos pensar que estaría resuelto gran parte de la problemática educativa. Pero la verdad es que no es así. O sea, no hay una fuerte retroalimentación, no hay una fuerte motivación, no hay un fuerte trabajo académico o pedagógico en los alumnos, no hay esa cercanía que usted está mencionando. Sobre todo en secundarias, por ejemplo, cuando se tienen más de 50, 60, 70 o hasta 100 alumnos o más, es imposible conocerlos. En primarias, multigrados, donde un maestro tiene hasta 80 alumnos de todos los grados, es muy difícil también trabajar de esa manera. ¿Cómo vislumbra, pues, esta posibilidad de implementar un sistema tan complejo de evaluación como el que se requiere en estas condiciones y con estos requerimientos que ya tenemos como la RIEP? ¿No? Podemos tomar otra intervención, si hay por ahí. Yo vamos a abrir otro bloque. Gracias. Buenos días, doctora. Rogelio Hernández, de Secundarias Técnicas. Usted mencionaba que se puede medir muchos aspectos del desempeño docente. Uno, entre ellos, nos ha dicho que han podido medir la parte de la afectividad. Yo pensaría, ¿qué tan real son estas mediciones sobre la afectividad del maestro hacia los alumnos? Y dos, esta parte de la planeación que hacen los maestros, y a partir de ella conducen la enseñanza y el aprendizaje en los grupos. Y esta otra parte que le llaman la intuición pedagógica, ¿es factible de medir esta intuición pedagógica? ¿Y qué tan real es esta medición? Gracias. Escuchamos la réplica y luego abrimos otro bloque. Bueno, en relación con la primera pregunta, que no anote su nombre, maestra, de la Edith Espinosa. Sí, muchas gracias. Sí, la maestra Edith Espinosa. Pues sí, creo que este tema de la cuestión didáctica, que sí ha sido olvidada, y bueno, nosotros tenemos una iniciativa en la universidad que es para formar a maestros de educación media superior, que es la maestría en docencia en educación media superior, y una de las asignaturas que están incluidas ahí, aparte de psicopedagogía de la enseñanza y el aprendizaje, es didáctica. Y bueno, pues esta didáctica tiene muchísimo que ver en el reconocimiento de que las disciplinas no se aprenden de la misma manera, que las didácticas de las disciplinas, en las cuales se hace, por ejemplo, mucho énfasis el DIE, que tiene gente formando de cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar ciencias, cómo enseñar lectoescritura, pues yo creo que sí es un aspecto muy olvidado, y John Hattie dice que si uno de los elementos, bueno, que uno de los elementos que más predicen el logro de los aprendizajes, es el manejo de la didáctica por parte del profesor. Entonces, siempre nos han dicho que cuando uno planea, el 50% de la solución de un problema es la planeación. Entonces, precisamente el profesor no puede ajustar su enseñanza si es que realmente no planea, ve cómo esa planeación produjo ciertos resultados y luego tiene que volver a ella. Entonces, cuando yo estoy hablando de que uno de los elementos fundamentales es la didáctica general, general, pues uno de los cuestiones muy importantes es cómo se planea. Y aquí, pues yo creo que todo esto que se ha hecho, por ejemplo, de planeación del proyecto escolar, el programa estratégico de transformación educativa, el plan anual de trabajo, a mí me consta, y también lo dicen los mismos supervisores, que en realidad no es un ejercicio real de planeación, no es estar pensando sobre los problemas y de verdad encontrando la manera de enfrentarlos. Muchas veces, yo por ejemplo le decía, oiga maestra, en una primaria donde estaba trabajando, enséñame su proyecto escolar. Entonces, ya me lo enseñaba, le dijo, oye, ¿y qué aquí tienen muchos problemas de lectoescritura? Me dice, no. Le digo, entonces, ¿por qué hicieron este proyecto de lectoescritura? No, pues es que los de la escuela de aquí al lado lo hicieron re bien, ¿no? Entonces ya, pues digo, es re difícil hacer esto, maestra, entonces ya nada más se lo copiamos, ¿no? Y otros de plano dicen, bueno, lo que hacemos es que, ¿usted anda mal en esto? No, pero entonces se van a ver los logros, ¿no? Porque los programas de, o sea, de escuelas de calidad dicen, pero si le pongo en esto, como no andamos tan mal, entonces va a ver que vamos a llegar bien arriba y entonces ya lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo sí considero, ¿verdad? Que hay algo que usted me dice, bueno, hay que, si ya esto está olvidado y están discutiendo otras cosas, ¿cómo podemos empatar estas discusiones en donde esto está olvidado o qué vamos a hacer, no? Yo pienso que es importante la participación y la discusión, pero la educación es una ciencia, ¿no? Entonces, si hay cuestiones que ya se han demostrado, ¿no? Este estudio que hizo Jati, yo no sé, creo como cinco mil escuelas o no sé cuántas escuelas, y buscando todos los factores y no sé qué, y uno de ellos eso dijo, ¿no? Dijo dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Uno, la didáctica general, ¿no? Las habilidades, o sea, el conocimiento pedagógico general, que significa esto de la didáctica general, y otro aspecto que dijo es que la enseñanza tradicional no es tan mala. Y yo también creo que hay que recuperar ciertas cosas. Hay cuestiones que sí hay que recuperar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que la mayoría de nosotros damos clases tipo conferencia, ¿no? Los que no nos enseñaron a hacer estas cosas de pensaje colaborativo, cooperativo, y el maestro que decía, pues, ¿qué hago con 70, con 80, etcétera, no? Pues, esta, digamos, por un lado, sí hay que moverse hacia el otro lado, ¿no? De este tipo de didáctica más colaborativa, cooperativa, etcétera, pero por el otro lado no está tan mal en las conferencias, siempre y cuando estén claramente organizadas con un cierto lenguaje, y en esas es donde más conocimiento fáctico se adquiere y conceptual. ¿Por qué? Porque el profesor que hace esto, entonces le da un esquema para que el alumno luego vacíe los contenidos, o organice los contenidos. Entonces, le está presentando un esquema organizativo muy bueno, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es realmente en estos debates y en estas discusiones, pues, hay que discutir sobre los hallazgos, ¿no? Sobre lo que ya se ha demostrado. Entonces, no solamente es discutir lo que uno quiere, ¿no? Como en los cambios curriculares. Entonces, los maestros todos deciden, todos opinan y todos deciden lo que se va a enseñar, pero ¿dónde está, no? Lo que se ha demostrado que esto sí funciona y entonces eso se tiene que retomar, ¿verdad? O sea, entonces, para mí es fundamental que todo este tipo de cosas se difundan para que con conocimiento de causa se siga debatiendo, ¿no? Se siga discutiendo, pero esta información se tiene que difundir y diseminar, ¿no? Me parece importante. Y luego, la otra cuestión que planteaba el maestro Miguel Ángel, ¿no? Sobre al respecto de la RIEV, ¿no? Y de todas estas cuestiones que están ahí. Y que, bueno, yo me leí el Acuerdo 592, ¿no? Los principios pedagógicos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, por un lado, ¿no? Yo lo que creo es que efectivamente hay una gran cantidad de cosas que están ahí. Y para mí, o sea, yo termino aquí en el documento diciendo es que hay que alinearlas, porque sí parece que son muchísimas, pero si uno las alinea y se empieza a dar cuenta, no son tantas cosas. No son tantas cosas. Estamos haciendo un ejercicio con profesores, supervisores de escuelas de tiempo completo y lo que hemos hecho es decirles, a ver, aquí están los estándares de gestión, aquí está todo esto, pero lo que hay que hacer es un poco alinearlo para que tú te empieces a dar cuenta que nada más esto, o sea, tú necesitas tener una visión de futuro. Eso que ni qué. Si no tienes esa visión de futuro y no tienes, desde cómo tienes que empujar desde el preescolar para que luego no digan los de la primaria que los niños no venían viendo, los de la primaria bajaron a decir, no, pues en el preescolar no aprendieron nada. Y así nos la pasamos, ¿no? Y no aprendieron nada. Y entonces la visión no es voltear, echarle la culpa al día atrás, es tener esta visión. Entonces lo que hicimos fue un ejercicio de recuperar todas las competencias, los aprendizajes esperados y los estándares y luego los comparamos con el Currículum Nacional de Inglaterra y entonces se los presentamos así a los supervisores, desde preescolar hasta secundaria. Y dijimos, fíjense que ni es tanta la cosa. En lectura es que los niños lean diferentes tipos de textos. No hay que hacerse bolas contando qué es lo esencial, lo irrenunciable es esto. En escritura es esto, pero si esto ocurre aquí, ustedes van a empujar hacia adelante, ¿no? Yo le preguntaba a unos profesores que vinieron de Inglaterra cuando hicieron la reforma de ellos, que fue en el 93, también 92, y entonces le digo, ¿esto ya saben los niños del preescolar, todo esto de la tecnología? Y entonces le digo, ¿qué van a aprender después? Dicen, es problema de ellos. Nosotros ya se los mandamos empujadísimos. O sea, la tarea de él de aquí es empujar hacia adelante. Y entonces, pues yo creo que hay, sí hay manera de hacer realidad los principios de la RIE. Es el asunto de la tropicalización. O sea, yo también he dado clases con 80 alumnos, ¿no? Y pues yo, o sea, y uno lo que diría es, pues con 80 no se puede hacer nada. Y entonces uno dice, sí, porque yo quiero trabajar con cinco unidades en vez de con 80, o no sé qué. Entonces aquí junto a este grupito, voltense todos para acá. Entonces, bueno, ahora dibujen y hagan y digan cuál es la filosofía de enseñanza del profesor que más les gustaba cuando eran chicos y qué hacía y no sé qué. Entonces debaten, discuten y demás. Entonces uno empieza a tratar como con los nodos, como con la punta del iceberg, ¿no? Y ellos a generar unas dinámicas entre ellos y a darse crédito. Y entonces, sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer. Al principio que traíamos un programa preescolar que planteaba que había que hacer grupos pequeños y dice la maestra, oiga maestra, ¿cómo voy a hacer grupos pequeños? Si me siento con cinco niños y los otros me van a brincar en la cabeza y me van a hacer un desorden. No, propóngales una actividad, entonces les dice y no sé qué y tal. Y concéntrese en un grupo de niños cada día y conózcalos a fondo, ¿no? Pues claro, si yo quiero conocer a los ochenta, les pregunto a todos, ¿no? Al sexto nombre, ya no sé cómo se llaman. Pero si empiezo a trabajar y hoy me toca con este, en este día empiezo con estos, en este, en este, en este. La gente termina, o sea, el problema de la memoria es un problema de organización de la memoria y de hacer así, ¿no? De apretar las cosas como las muñeques rusas, ¿no? Y ahorita es lo que le estamos proponiendo a los supervisores. De trescientas, quinientas páginas del quinientos noventa y dos, ahora vamos a hacer esta secuencia así, ¿no? Todo lo de matemáticas alineado. Pero nomás lo más importante, escojan una frase y un enunciado que diga tal cosa, ¿no? Entonces depende de cómo uno vea esa situación. Por supuesto, no está alineado, ¿no? No están alineados bien y entonces en unos casos hay, por ejemplo, formación artística tiene una competencia, ¿no? Este, formación cívica y ética tiene ocho competencias. Otros tienen no sé cuántos aprendizajes esperados, otros no tienen aprendizajes esperados, otros tienen. Entonces, bueno, pero entonces uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, cómo alineo esto y me doy cuenta de esto, finalmente sí se encuentra a la manera, ¿no? Este es el ejercicio que estamos haciendo con los supervisores. ¿Cómo haces para que puedas digerir todo esto y lo acomodas de tal manera que sí se pueda hacer viable? Va a ser un poco diferente, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que sí se puede hacer este sistema complejo de evaluación, pero hay que ir por etapas. O sea, que primero habría que medir, si ya se sabe que la didáctica general es lo más importante, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Y decir, bueno, si lo más importante es esto, ya lo demostró la investigación, pues habría que ver, si el maestro no sabe planear conducir y evaluar en términos generales, no va a poder hacer nada, ¿no? No va a poder organizar sus contenidos, pues primero miramos eso, luego hagamos esto, no importa si está en indígena, en multigrado, en lo que sea, pero esta habilidad general de planear, de entender el currículum, de entender los contenidos y poderlos plasmar para un grupo heterogéneo de alumnos, para un grupo homogéneo de alumnos, para una telesecundaria o no sé qué, pues sí, cada una tendrá su especificidad, pero de que tiene que saber planear el maestro, tiene que saber planear, o si no, pues es un caos, no hay tiempos, no hay rutinas, no se respetan, o sea, y ahí están los principios generales, ¿no? ¿Qué va a hacer usted en este bloque de tiempo? ¿Qué va a hacer en el que sigue? ¿Qué va a hacer en el que sigue? ¿Qué va a hacer en el que sigue? Y así me tiene que dar una carta descriptiva, no es así como, cuando usted quiera, maestra, si quiere yo le doy matemáticas el miércoles o el jueves, ¿no? Y puede durar 45 o una hora, no, al principio es, las rutinas diarias consistentes generan, ¿no?, un orden mental, este caos y esta ansiedad y este no sé cuánto, esto de los niños con déficit de atención e hiperactividad, en gran medida está dado porque el ambiente no es consistente, no es predecible, no es estable, y esos son principios de la didáctica general, ¿sí? Comenio dijo en la didáctica magna que había que dividir en tres bloques de tiempo perfectamente establecidos el día, ¿no?, ocho horas para trabajar, ocho horas para divertirse, ¿no?, y hacer otra cosa, divertirse, apartarse de la mente y ocho horas para dormirse, ¿no? Bueno, eso dijo Comenio, ahora ya tenemos otra idea, pero era clarísimo que había que tener rutinas diarias consistentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se puede hacer todo, todo al mismo tiempo, tiempo, entonces para mí el INE tiene que decir, bueno, voy a priorizar, voy a ir por uno, por dos, por tres, y luego entonces, en estas condiciones, esto, ¿no? Si es que la didáctica general, claro, pero habrá que pensar que pasen las multigrados, ¿no?, su especificidad, pero de que todos tienen que saber eso, sí tienen que saber, tienen que saber del currículum, pues si no, entonces, ¿cómo operan la reforma? Si no entienden qué es la competencia, qué es el indicador, el aprendizaje esperado, los campos formativos, si no le entienden, pues cómo van a juntar, ¿no?, la formación cívica y ética con la educación artística y la educación física, si uno dice, ¿esto cómo, cómo, no? Pero bueno, si sí se puede, porque los proyectos ingleses sí probaban que sí se podía, pues nosotros hicimos orientaciones didácticas en donde planteamos situaciones clarísimas de intersección entre todos los campos formativos, ¿no? Bueno, entonces para mí es un trabajo paulatino de poco a poco, pero que sí tiene que finalmente implicar a los maestros y a los supervisores en entender y en tratar de sacar en claro de qué se está tratando esto, ¿no?, alinearlo, ordenarlo. Y bueno, lo que decía el maestro Rogelio Hernández del tema de la afectividad, ¿no?, pues si son estas medidas realmente, ¿no?, exactos, qué tan reales, ¿no?, se puede, uno puede decir si se verdaderamente están reflejando. Bueno, yo he usado unas medidas de afectividad de la enseñanza que han sido probadas como se diseñan los instrumentos, ¿no?, y que han hecho todos los pasos para decir, pues, sí estamos midiendo el ambiente social del aula, ¿no?, y tiene que ver esto que yo decía de la equidad de oportunidades, por ejemplo, la latencia, la proximidad, la cercanía, todas son dimensiones afectivas y hay instrumentos, ¿no?, publicados que permiten hacer este tipo de evaluaciones y ya se están, yo he participado en varios proyectos con varias iniciativas de la pedagógica y demás en donde se empieza a tomar en serio esto y es lo mismo que empieza a pasar cuando al maestro lo mide, le dan los criterios, pues el maestro se empieza a poner atención, ¿verdad?, que no usa sobrenombres, no ridiculiza, ¿no?, cuando alguien hace esto, entonces, todas esas cosas sí se pueden medir, ¿no?, claro, uno dice, a ver, ¿con cuántas medidas repetidas voy a hacer esto? Porque el tema es que esto, por eso yo digo, se tiene que, al maestro se le tiene que pedir que diseñe una secuencia didáctica, ¿qué quiere decir eso? Que planteó unas competencias, unos aprendizajes desesperados y unos estándares y dijo, sobre esto me voy a ir y que entonces diseñó, ¿no?, todas las situaciones didácticas que lo van a llevar de un estado de menor conocimiento de los niños pero demostrado. ¿Cómo va a saber usted, maestro, que los niños no sabían tanto o sabían A prima, ¿no?, y usted los llevó a A dos prima o a tres prima? Va a tener que evaluar, ¿no?, va a tener que demostrarme que de veras hubo una ganancia en el aprendizaje y yo voy a tener que poder observar a través de que usted me va a… usted mismo se va, así hacemos nosotros. O lo apoyamos como en Chile, ¿no?, que llegan ahí todos los evaluadores y tal, o el maestro mismo, ¿verdad?, hace la grabación si no está tan difícil. En realidad, uno piensa que no, la gente no puede hacer las cosas y sí puede con unas indicaciones y luego le dice pues ahora lo que tiene que hacer es tomar estos trocitos y entonces hacer esto y luego me muestra la evidencia de que esto ocurrió y entonces hay auto-evaluación y usted contesta este cuestionario, ¿no?, hay evidencia aquí en esto de que usted está haciendo esto y esto y esto, ¿no?, insatisfactorio, tal y tal, y los maestros auto-evalúan y luego los co-evalúan otros, o sea que la tarea también es el co-evaluador, ¿no?, y hay todavía evaluación externa. Y todo esto lo hemos ido haciendo, o sea, si se los digo que sí, es porque sí lo hemos hecho, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo a gran escala? Bueno, es otra cuestión, pero la ventaja es que todas las cosas de a gran escala primero se tienen que pilotear, porque por eso fallan las reformas, ¿no? Entonces, uno tiene que probar que estas medidas y estas formas han funcionado. Ya lo hicimos en Baja California, lo hicimos en Chihuahua, lo hicimos en Yucatán, lo hicimos en Chiapas, en la Facultad de Psicología, en la Ibero, ¿no?, y pues sí, o sea, así funcionan los maestros, están felices de la vida de haber hecho esas cosas, porque la primera vez se dan cuenta de cómo se deberían de enseñar, qué tenían que hacer, ni siquiera se habían fijado que eso también era importante, ¿no? Entonces, la evaluación diagonal, formación, y la misma evaluación, dice Darlen Hammond, es formación. Entonces, pues claro, uno si lo ve así todo al mismo tiempo no se puede digerir, ¿no?, pero si empieza poco a poquito a hacer, ¿no?, este, intentos, a desarrollar instrumentos válidos y confiables, ¿no?, a pilotearlos, a ver cómo se van a ir ajustando, pues se empieza a hacer como un círculo virtuoso y claro, yo la propuesta al final es que digo, alinear, ¿no?, empezar por el conocimiento pedagógico general, hacer la cosa horizontal, ¿no?, empezar a ubicar a los mentores que van a hacer cosas, ¿no?, los supervisores también, o sea, también se incorporan ahí en la propuesta, tienen que jugar un papel fundamental, ¿no?, ¿cómo dicen los supervisores? No, pues así, ¿no?, también se puede, no, pues es que todo maestro, ¿no?, porque no, no, esta aquí es la norma, pero usted ilumínelo así como, estos nodos nomás y ya, entonces se dan cuenta que la tarea no estaba tan complicada y que sí la pueden hacer, ¿no?, si uno le da ciertos parámetros, entonces si empieza a movilizar a todo el sistema educativo, pues empieza a generar la cultura de la evaluación y poco a poco, ¿verdad?, la misma cultura de la evaluación va a hacer que uno cambie para donde quiere cambiar y es lo más importante de la tarea del INE para mí, es decir, ¿para dónde quieres cambiar? No, este, hay que medir lo que están haciendo los maestros, sí, pero después de que sepas para dónde quieres ir para ver cuánto te falta para llegar, ¿no?, y eso es lo que yo creo que se propusieron muchos países y podría parecer imposible, ¿no?, un país devastado como Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, los rusos le robaron la sexta parte del territorio, este, les mataron para una población así chiquitita como un millón de habitantes o no sé cuá, o sea, una cosa terrible, además en esos lugares si alguien ha ido, uno dice, pues estos cosas, ¿cómo sobreviven? Aquí hay pura nieve, ¿no?, y entonces yo antes de que salieran los resultados de Pisa decía, pues ya había ido, escandinavia, y mi visión era, los finlandeses son ignorantes, una bola de borrachos, ¿no?, porque uno los veía trabajando en Suecia y en otros lugares y son trabajadores de segunda categoría, pues uno se traga sus palabras y cómo le hicieron, pues que finalmente yo creo que uno no debe decir, no se puede, sino tiene que decir, sí se debe poder, ¿no?, hay que ver cómo se puede, porque si otros han hecho esas cosas así, pues también los mexicanos, ¿no?, yo creo que no hay que sentirnos abrumados con la tarea, ¿no?, sino empezarnos a digerir así de poco a poco y encontrar las maneras de hacer que eso se logre, ¿no?, y decir, pues yo aquí estoy y yo quiero ir para allá, ¿no?, el para allá quiero ir y bueno, pues cómo, quién sabe, a lo mejor hay un río y entonces voy a tener que poner un puente y luego no sé qué, pero lo más importante, digamos, es tener eso que decía y no la pasión, la energía y el este de decir, pues para allá, ¿no?, a todos los niveles yo pienso que eso sería, ¿no?, no sé si habría otro. Nos quedan 15 minutos, podemos todavía tomar algunas participaciones, un bloque de tres, aquí estaba. Gracias, ya no es contundente el comentario que iba a hacer Benilde, yo soy Karina Borregui de la acuñación sectoral secundaria y trabajo en el sistema de telesecundaria. Ya con todo, con toda esta información me desestimaste lo que iba a decir, solamente, solamente si quiero, quiero acuñar algo. Es cierto que en la oportunidad que hemos tenido de escuchar ponencias de otras personalidades, se ha defendido mucho la posición del docente y yo como docente, eso la verdad, me encanta, me gustó cómo dignificaste esta personalidad del maestro y también me gusta que veas que puntualices una realidad como es la comparación con Chile que no es la panacea ni tampoco nos tenemos que sentir abrumados porque no hemos contratado edificios como bodegas para almacenar papeles, papeles y papeles de los famosos portafolios, yo también soy contra eso. Entonces, a mí me gusta que tú vayas un paso más allá de todo esto que en Latinoamérica probablemente ha funcionado, yo digo que no tanto y bueno, más que nada, ya con todo lo que dijiste se quedó cerrado mi comentario. Muchas gracias y ya soy tu fan. Gracias. Gracias, buenos días. Gabriela Herrera de G6. Había un comentario que usted realizó en relación a la evaluación de los docentes nobeles, en relación a que se evaluaba para tener una licencia inicial basada básicamente en un criterio de cómo planeaban estos docentes. Yo creo que tal vez es una forma de reducir mucho esta apreciación de la formación inicial del docente al observar solamente la planeación didáctica. No sería conveniente apostarle a la formación inicial desde el fortalecimiento de las normales para que los egresados de estas instituciones sean considerados como docentes profesionales y no esperar a este tiempo para que vayan adquiriendo experiencias sino bueno tenemos el conocimiento de que en la educación normal los compañeros que se están formando ya tienen un acercamiento a las escuelas con el cuarto grado que son las prácticas pedagógicas pero yo creo que el fortalecimiento de la formación inicial de los docentes es fundamental para poder avanzar en estos criterios de generar calidad educativa yo pensaba cuando vi esta lámina que ¿qué pasaría si también a los médicos a los abogados a los licenciados en gastronomía y a cualquier profesional se le evaluara de manera inicial para darle primero una licencia inicial porque ya tienen un título yo lo que digo es que los docentes cuando salimos de las normales tenemos un título que nos permite trabajar pero ahora tendríamos que abocarnos también a una licencia inicial entonces para acotar esfuerzos tiempos y no creo como para brindar mayor calidad a los docentes en formación no se le apostaría más a una formación inicial en el fortalecimiento de la educación normal Buenos días Patricia Díaz de Primaria yo quiero centrarme en este proceso que usted mencionó sobre este ciclo de evaluación formación me parece que justamente la importancia de esta evaluación ya como lo ha mencionado pues tendrá que redundar en una en un mejoramiento del desempeño docente que tiene que ver desde luego con el enriquecimiento o el fortalecimiento de la formación a partir de la actualización capacitación docente me parece que justamente ahí está el problema del cómo me parece en la realidad que conozco de las escuelas que los docentes vivimos al día del actuar escolar dentro del espacio o de la institución escolar difícilmente hay momentos para la reflexión o la auto evaluación entre pares que sería algo muy importante de rescatar de la exposición que usted ha hecho generalmente y es difícil de comprender cómo al implementar una reforma educativa pues los maestros si pueden se actualizan en ella a partir de cursos ex profes y si no pues la desconocen totalmente yo creo que aquí este ha sido uno de los problemas de esta de la implementación de esta reforma que muchos maestros en realidad la desconocen si algún maestro en la actualidad quisiera o se actualiza pues desde luego tiene que renunciar a sus sábados por todo el ciclo escolar obviamente de lo que implica también el trabajo que se llevan a casa para pues concluir o poder calificar etcétera en este sentido cómo vería usted cuál tendría que ser una propuesta institucional efectiva que realmente apuntarle esta formación docente y yo ya me voy un poquito más en la práctica la práctica docente porque incluso en este proceso que usted mencionaba de comparar o conocer el desempeño inicial de los docentes intermedio experto desde luego en esas etapas tiene que haber procesos de formación de capacitación muy fuertes y cuáles serían entonces esas estrategias que usted vería como posibles gracias gracias bueno esta es la última que tomamos porque el tempo ya lo tenemos bueno muchas gracias doctora por sus comentarios yo soy Eva Díaz de educación especial y yo recupero mucho esta parte de la complejidad que usted reconoce al hablar de la inclusión educativa y de los migrantes y toda esa parte cómo ir articulando estas situaciones de sistemas específicos de modelos de modalidades que están trabajando bajo otras condiciones con estas genéricas que siempre ha sido como el pues yo creo que es la dificultad de la evaluación de cómo poder esperar que también nuestros alumnos tengan logros efectivos de aprendizaje con las características que tiene la población escolar y todo este trabajo entonces la articular cuáles serían los puntos de articulación bueno voy a tratar de ser breve para que podamos responder a todas las preguntas y les agradezco muchísimo porque todas estas pues también me hacen pensar más profundamente sobre el problema que no es para nada o sea no quiero que se queden con la idea que yo digo que está muy fácil sino que en realidad pues en el texto digo por decirlo menos árduo, complejo el problema pero que si hay elementos yo creo que como se puede entrar a esto no voy a irme de la última pregunta a la primera lo que dice la maestra Eva Díaz yo creo que bueno pues sí educación especial yo sí creo que esta es una cuestión que se ha abandonado para mí yo he estado como con supervisores de esta área y he estado viendo lo que ha estado ocurriendo y me parece que no ha habido un enfoque realmente muy claro al respecto de este tema se empezó a abrumar a los maestros con esta cuestión sin dar la capacitación adecuada entonces sí yo sí creo que este es un problema de articulación y entonces a mí me pareció muy buena la iniciativa de la RIEF que es como retomando la experiencia de Aguascalientes de decir el maestro o sea tienen que estar todos juntos tienen que estar todos juntos en una sola sede de supervisión los profesores el supervisor de primaria de preescolar de secundaria bueno ahora lo que están haciendo con los de educación física educación especial y entonces trabajar un poco como España lo hizo en estos centros de orientación psicopedagógica en eso se convertiría para mí la sede de la supervisión escolar en vez de estar ahí a ver en dónde en qué lugar le dan ahí en una primaria al supervisor y todas estas situaciones pues habrá que ver cómo se generan estas cuestiones porque estos van a ser los que para mí yo les digo los supervisores van a empezar a iluminar cómo se va a poder hacer esto y evidentemente yo creo que en todo esto aunque haya su diversidad por ejemplo estamos dando estos cursos para los supervisores de escuelas de tiempo completo y los de educación física pero para qué me pone usted a revisar esto de que la lectura y la escritura pues porque todos tienen que compartir y aprender y entender la importancia que tiene cada una de estas cosas y cómo vamos a empujar todos juntos yo creo que es un momento histórico en donde los mexicanos tenemos que empujar todos juntos que nos ha costado entender esta idea pero para mí digamos los puntos de articulación son primero el tener esta idea así como de los niveles como así una visión así para dónde voy desde aquí hasta allá y tengo que llegar hasta allá entonces todos tenemos que empujar y claro tenemos otras situaciones que hacemos con estas situaciones que son diferentes Finlandia también es la campeona primero es la campeona de que no hay supervisión escolar y segundo si ha hecho realidad la inclusión educativa entonces es de los países que han tenido éxito en realmente convivir con niños con capacidades diferentes y éxito en que los maestros aprenden también a trabajar con los niños y los niños a trabajar con esos niños y yo he visto unos experimentos increíbles de niños japoneses en donde los japoneses son súper individualistas pero con ciertas formas de interacción entre los niños los mismos niños empiezan a enseñar a los otros niños para mí lo importante es empezar a generar esta sinergia de trabajo de equipo con una visión de futuro muy clara compartida entre todos esa sería para mí una de las primeras cuestiones y luego lo que dice la maestra Patricia Díaz del tema de la primaria del problema de poder realmente hacer que por un lado los profesores estén verdaderamente siendo evaluados capacitados y cómo hacer precisamente este trabajo de reflexión y trabajo entre pares no conocen la reforma bueno los supervisores no conocen la reforma en este curso que estamos dando son como 400 les digo conocen este libro de la gestión no conocen este otro que dice qué esperamos de los supervisores no bueno entonces yo pienso esto que dijo de los sábados yo creo que si hay que invertir estos tiempos y uno dice pero a qué horas pero cómo pero tal y pues todos los profesores sabemos que estos son tiempos extras pero si se encuentra cuando hay el propósito moral y la determinación las maestras de preescolar cuando empezamos con el programa dicen oiga no usted dice que hay que planear y planear que usted quiere que planee anualmente mensualmente semanalmente y diariamente pues cómo si yo aquí entro a las 9 tengo que ver los niños y entran a la tal hora y luego ya nada más media hora y me voy la gente encuentra sentido a la actividad y encuentra tiempo para hacerlo más antes de la jornada terminando la jornada una hora después a la hora de la comida o sea encuentra la manera y la verdad yo digo que el cambio realmente viene de abajo para arriba o sea de que uno se convenza de que es necesario y empieza a generar las formas y empieza a generar las formas y también yo le apuesto a la educación a distancia o sea sí se tiene que trabajar muchísimo y muy fuerte en que estén bien hechos esos contenidos para que la gente pueda irse apropiando y sin que estén esperando quién va a venir a dar o no a dar ¿no? eso tiene que estar ahí para que los colectivos docentes empiecen a generar sus mentores sus expertos y todo con estas cuestiones en común para poder trabajar esto autoevaluación es fundamental tener las maneras de decir si sé si domino si entiendo esto de estándares todo esto que está diciendo la reforma ¿no? pero sí es una cuestión que va a tener que estar primero como en el convencimiento de que si el cambio tiene que empujar de arriba hacia abajo pero de abajo hacia arriba o sea finalmente esa es la determinación más importante y pues tiene que haber sinergia entre estos ¿no? articulación entre los diferentes niveles considerando las variaciones ¿no? indígena educación especial multigrados etcétera pero empezándose a conocer y a trabajar esto empieza a funcionar luego está la pregunta del tema de la maestra de la DGCI ¿no? de este sobre la maestra Gabriela sobre la idea esta de la licencia yo sí estoy de acuerdo y uno dice bueno pues si ya pasé por todo esto ¿por qué quieren hacer un examen si ya tengo un título profesional y la misma ustedes ya me dieron ese título ¿no? yo estaba en una comisión dictaminadora hace poco y una maestra presentó un proyecto de investigación muy malo ¿no? y entonces yo les digo este pues ustedes ya le dieron el título de doctor ¿no? entonces como ahora le están haciendo una prueba y dicen que no sabe efectivamente y yo sí creo yo creo que el último año de práctica no es suficiente yo creo que se tienen que empezar a trabajar uno a uno con otro profesor y hemos demostrado en un experimento que si el maestro se empieza a formar con otro maestro aprende en un año lo que no habrá aprendido en tres años de normal pero lo que sí es importante para mí sí es importante esta idea de la licencia la certificación la recertificación porque si no uno se va quedando atrasado o sea si nos va a costar trabajo esta idea pero el problema va a ser que la gente salió con tantos niveles diferentes que vamos a tener que encontrar una manera de decir pues ojalá que los médicos les quiten la licencia si no saben ¿no? y a este que si no saben manejar pues tampoco lo pongan de chofer y a este que sí pues seguramente esta normal sí le dio todas las competencias pero esta otra a lo mejor ¿no? o esta universidad ¿no? y pues sí tenemos que asegurarnos que se cuente con los conocimientos necesarios mínimos ahora yo lo que creo también esa es mi propuesta es que tiene que ser iniciativa del maestro y no imposición sino que uno de veras quiera ¿no? quiera sacar la licencia quiera certificarse porque eso va a demostrar no va a ser un puntito para los estímulos y la carrera magisterial va a ser porque yo voy a ser más competente y de verdad que no hay nada más motivante que ser competente pero cuando el curso de veras va a servir porque si no nomás es para puro acumular ¿no? pues si yo voy a ir ahí y me van a decir cosas y me van a iluminar yo quiero querer eso quiero sí porque eso es de verdad si vale tiene que tener valor esa situación ¿no? tiene que tener valor la licencia tiene que tener valor la certificación los cursos de recertificación porque más bien debería de empezar a decir uno que hay cola para hacer eso ¿no? ¿por qué? porque de verdad voy a aprender ojalá que sea así ¿no? y bueno pues muchas gracias a Karina por sus comentarios y yo la verdad o sea si les transmití esto de los maestros es porque la verdad he andado en casi todos los niveles de la educación inicial y todo y pues admiro realmente el trabajo y pues cuando he podido pues les ayudo a las de preescolar y a las de la primaria y sé lo difícil qué es y realmente y los de la telesecundaria pues no se diga ¿no? pero este pues hasta así de fan era de los cursos de telesecundaria en el canal 11 y en el no sé cuál y ahí los veía todos y decía chín y el maestro se la sabe he dado clases a maestros de telesecundaria de Oaxaca que me han puesto en mi lugar o sea en muchas cosas y digo mis respetos o sea como habrá mucha gente que no pero sí creo que la labor docente sí tiene que ser dignificada sí hacemos mucho esfuerzo y sí realmente se necesita reconocer ese esfuerzo y volverle a dar el lugar que tenía ¿no? antes y creo que sí se puede lograr ¿no? muchas gracias aplausos Gracias.